Choluzat Sur presenta Así se informa Estelar con Estras Amado López 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 Desde Tegucigalpa y para todo el corredor central del país, transmite HRKT, La Catracha, 1060 AM, La Catracha, la radio hondureña de cinco estrellas. En la zona sur del país saludamos a esta hora miles y miles de personas que nos escuchan en Choluteca, Valle del Sector Fronterizo, con El Salvador, con Nicaragua, la gente que está pendiente a través de la 104.3 FM Cholusac Sur Radio. Todo en música y noticias en Cholusac Sur Radio, 104.3 FM, su opción radial desde Choluteca para toda la zona sur del país. Transmite la 104.3 FM Cholusac Sur Radio. Escúchala. En la zona central también una potente radioemisora suena con música a las 24 horas del día. En algunos espacios como el de las noticias nos permiten ingresar a su programación para encadenarse con el noticiero. Así se informa, pero yo se la recomiendo. Si usted quiere escuchar buena música, en la 91.3 está Estéreo Sur. Desde la capital de la República de Honduras, transmite Estéreo Sur, 91.3 FM, en este 2018. Seguirá siendo la estación musical por excelencia. Disfrute la selección musical de clásicos en inglés y en español todo el tiempo. Búsquela también en Tuning, Estéreo Sur, 91.3 FM. Pero también en nuestra página oficial www.cholusacsur.com, Ahí está el periódico digital de mayor influencia en el país. Las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas en el territorio nacional y en el mundo. Usted tiene también el acceso. Este equipo de trabajo dirigido por Edras Ariel López Gatica nos va informando de acuerdo a lo que va ocurriendo. En el instante que ocurren las noticias de ustedes también, con mayor amplitud, puede seguir en lo que es nuestra página oficial www.cholusacsur.com. Pero también estamos a través del Facebook Live. Ya a partir de este momento, usted se puede conectar con nosotros. Y si tiene que salir y quiere ir escuchando o viendo, lo puede hacer a través del Facebook Live. Y tiene la oportunidad de conocer los temas que trataremos esta noche. Si usted va a un lugar donde no hay televisión, pero si hay acceso al Internet, váyase acompañado con el noticiero Así Se Informa. Así que ya estamos listos. Queremos saludar también a la gente que nos ve con una antena en su televisor. Ese no es un privilegio que tienen muchos medios de comunicación en Honduras. Y nosotros sí lo tenemos. Con una antena en su televisor, usted nos recepciona en Canal 36 en Choluteca, Canal 36 en Juticalpa, Canal 34 para la zona oriental del país en Danlí y Canal 36 para la zona central de Honduras. A través de los sistemas de cable, las gracias también a ellos, porque sabemos que hacen un gran esfuerzo por mantenernos ahí siempre como parte de la programación que ofrecen los sistemas de cable. Pero también porque ellos tienen calidad, sus clientes les piden, usted pida ahí en su comunidad. Exija que siempre le tengan Canal 36 porque este es el canal de las noticias. Entonces, estamos listos ya para iniciar la jornada informativa de esta tarde a la ampliados. Bueno, vamos a iniciar de inmediato un resumen de las informaciones más importantes, las más relevantes de esta jornada. Hay un equipo que se ha encargado durante el día de poder darle cobertura a los hechos y a los acontecimientos más importantes que se han generado en el país. Y bueno, no hay duda que el tema del empleo es uno de los problemas más graves que hay acá en Honduras. Hay un desempleo terrible. Hay personas que se encargan de dar a conocer cuáles son los lineamientos, cuáles son los requisitos básicos que usted tiene que cumplir para poder ser empleado. No hay formas tan sencillas acá en Honduras de poder conseguir un empleo. José Cuán nos tiene detalles en relación a este tema. La marca personal es la percepción que tiene la gente de usted. ¿Qué está diciendo la gente de usted? ¿Cómo la conocen? ¿Qué pueden decir sus amigos, sus excompañeros, sus exjefes de usted como persona? Es decir, aquello que trasciende su hoja de vida. Esa es la tercera. Otra y muy importante técnica es la red de contactos. La red de contactos. ¿Quién es la red de contactos? Sus familiares, sus amigos, sus excolegas, sus compañeros con los que juega fútbol. Si usted pertenece a un grupo en la iglesia. Todas estas son personas que le pueden ayudar a encontrar de repente una oportunidad de empleo. Lo otro es las redes sociales. Muy importante, sobre todo para los jóvenes. ¿Qué estamos poniendo en las redes sociales? ¿Qué tipo de fotografías, qué tipo de comentarios estamos poniendo en las redes sociales? Los reclutadores están entrando en las redes sociales para conocer un poco más sobre los candidatos. Y si usted tiene alguna fotografía, algún comentario indebido, puede ser que más bien no sea a su favor. Así que hay que cuidar esas cinco áreas para lograr un mejor empleo en este 2019. Yo creo que eso ya no es ningún secreto. Los reclutadores que están buscando quieren conocer un poco más del candidato. Quieren saber más del candidato. Y saben que todos en nuestras redes sociales nos abrimos y nos desnudamos como somos. Entonces ellos andan buscando y eso no es ningún secreto. De hecho, comentarles que hay muchas empresas que ya están subiendo sus oportunidades de empleo en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Así que hay que estar en las redes sociales. Es muy importante, pero también hay que saber manejar las redes sociales. El comportamiento como persona. El comportamiento como persona dentro de las redes, pero también fuera de las redes. Es lo que yo llamo la marca personal. Todo eso trabaja para construir esa imagen de persona que tiene usted como candidato, como candidata ideal. En otra información, el general Moreno, lo que es la Policía Militar del Orden Público, ha propuesto que a criterio de las autoridades habrá una reducción de índices de violencia y las operaciones de los narcotraficantes en Honduras de alguna manera se sentirán. El Estado encargado de hacer tareas de seguridad ciudadana, pues estamos comenzando este año con nuevos planes para mejorar estos índices, la reducción de estos índices de violencia. En ese sentido, estamos trabajando en las planificaciones desde el año anterior para que este año esos índices vayan siempre a la baja. Tenemos contemplado como mínimo bajar cinco puntos más y si podemos mejorar esos índices, pues va a ser mucho mejor. Pero estamos hablando de llegar a los índices que encontró el expresidente Ricardo Maduro hace, ¿qué? Ya más de 10 años, 12 años. Sí, es mejorar esos índices a la baja para que el pueblo hondureño pueda desarrollar todas sus actividades en paz y tranquilidad y desarrollar el país como todos queremos en todas las áreas, tanto en lo económico como en lo social. General, en el 2016 se redujo 16 puntos precisamente, esta vez tres. Ahora hay más logística, más personal, más salario, más presupuesto. ¿Qué puede estar fallando ahí? Bueno, recuerde que esto es, en todos los países que se han logrado reducir estos índices de violencia, siempre hay momentos más difíciles. Así como nosotros estamos desarrollando múltiples actividades, también los grupos criminales ven cómo ellos modifican su accionar. En ese sentido es que se han logrado bajar estos índices de violencia en los términos porcentuales que usted mencionó. Esperamos este año mejorarlos, pero es un trabajo que se está realizando, mancomunado con toda la asociación hondureña, todas las instituciones que estamos en el marco de Fusina. Estamos trabajando fuerte para que esto se mejore. Bueno, estamos mejorando las capacidades operativas a través de diferentes equipos que se han obtenido. En ese sentido esperamos este año mejorar el paso por Honduras de drogas. Si mejoramos nuestras capacidades, estos grupos criminales que manejan los narcóticos, pues van a saber que Honduras está mejor preparada, que da una mejor respuesta en el combate al flagelo de las drogas. Continuamos. Y en relación a este tema, también la Fuerza Naval está organizando un trabajo para poder evitar que sean los mares en el país los que sean vía para el narcotráfico. Vamos a escuchar a continuación sobre este tema al coronel Mesa, que es el encargado, es el responsable de la Fuerza Naval en el país. Están funcionando de parte de las Fuerzas Armadas. Van a continuar con la misma intensidad y esto es con el propósito de seguir apoyando a la Policía Nacional para que los índices de seguridad mejoren en nuestro país de una manera significante. Recuerde que en este momento nos encontramos a 40. Sin embargo, el objetivo estratégico del Estado de Honduras es llegar a 8, 7, 8, 9, que son las cifras aceptadas a nivel mundial. Sabemos que la labor es intensa, sabemos que la labor no ha parado, sin embargo, la Fuerza Armada de Honduras, como una institución activa, como una institución responsable, seguirá de una manera determinada apoyando todos aquellos planes operativos del Estado de Honduras que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad y, en este caso, el apoyo a la Policía Nacional. Recientemente estuvimos en el programa, en el foro Canal 10 y pudimos demostrar las cifras estadísticas del trabajo que ha desarrollado las Fuerzas Armadas de una manera incesante el año 2018, que van desde la parte operativa, como también aquellos programas para evitar la conflictividad social. ¿En el comiso de drogas cuánto fue el concluido del año? Ha sido bastante significante, no quiero hablar de cifras en este momento. Sin embargo, la parte preventiva ha sido altamente determinante si tomamos en cuenta el trabajo que se ha llevado a cabo en el tema de la destrucción de áreas clandestinas de aterrizaje. 62 el año 2018 es histórico, nunca habíamos logrado esa fecha, 332 áreas clandestinas de aterrizaje inhabilitadas el año 2014 a esta fecha. Entonces, pensamos que el trabajo ha sido intenso y se va a seguir desarrollando de una manera eficiente y de una manera debidamente coordinada, porque tenemos que entender que el trabajo de bajar los índices de delincuencia y mejorar los niveles de seguridad, los corresponsables de todo este trabajo es la institucionalidad del Estado, operadores de justicia, cuerpos de investigación, todas aquellas y cada una de las instituciones del Estado que estamos trabajando para ese propósito, porque si se mejoran los niveles de seguridad, entonces otros climas del país, particularmente el clima de inversión y desarrollo integral, también van a mejorar. Continuamos con más información, también el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se refiere al papel en el que juegan estos grupos que se nutren de jóvenes para dedicarse a actividades del narcotráfico, y también hace referencia a las estadísticas y los logros obtenidos en el 2018 y el presupuesto que están mandando. Sí, es una realidad que tenemos, es una estrategia que utilizan los pandilleros adultos, el de utilizar menores de edad, gracias al tratamiento que existe de las leyes de los menores de edad, pues eso es algo que se debe analizar a nivel de sociedad, ver esta parte, también es importante hacerle un llamado a los padres de familia, el cuidado que tienen que tener con los jóvenes y los niños, que el permitirles que estos niños anden en este tema de maras y pandillas, solo hay dos caminos para ellos, la cárcel o la muerte. Para cerrar el año nosotros capturamos 1.342 personas que pertenecen a estas estructuras criminales de maras y pandillas, y otras estructuras que han surgido para poder cobrar lo que son las rentas. Yo creo que un 20% de estas personas son menores de edad, un 10% son mujeres, y un 70% pues pertenecen a hombres adultos. Nosotros, a diferencia de lo que es el rubro del transporte, hemos avanzado, hemos detenido el delito, hay sectores completos que no están pagando extorsión, el problema del transporte siempre, y soy reiterativo en eso, hay un problema interno que hay que resolver, porque hay mucho operador de este rubro que está involucrado con el tema de maras y pandillas, y eso nos obstaculiza para ser más efectivos en esta parte. Bueno, nosotros tenemos un plan, una estrategia, una misión, y es con lo que estamos trabajando día a día, y ser más eficientes en cuanto a la información con la población de los diferentes delitos que están siendo cometidos en los diferentes sectores. Y continuamos con más información, señoras y señores, José Cuellos, el portavoz de Fusina, hay un recuento de todas estas instituciones en cuanto a operativos y resultados con los que se cerró el año 2018. Acá tenemos detalles en cuanto a lo que corresponde a Fusina. 31 y 1 el día 6, bandas delictivas desarticuladas 1, esta fue en el sector de la aldea Las Marías de Santa Bárbara, como parte de las operaciones que se han ejecutado, operaciones de impacto, y ya en la tasa de homicidios podemos ver que en el año 2017 se cerró con 20 reportes de muerte por homicidio, en el año 2018 fueron 15 con una reducción de 5 menos, y el 1 de enero, que recién acaba de pasar, se reportaron 26 muertes por homicidios, el año anterior fueron un total de 34 con una reducción considerable de muerte menos, 9 muertes menos. O sea que este año se considera que bajó el homicidio en nuestro país de parte de USAID. Hay una reducción comparativa a los días el 31 y el día 1 de enero, el 31 fueron 5 muertes menos, y el día 1 de enero del presente año se reportó una reducción de 9 muertes menos, es muy importante, algo que se le va a dar mucha prioridad en este año nuevo, 2019, es la ejecución de operaciones de forma estratégica en los meses de enero y febrero. Estos dos meses, tanto en el 2017, en el 2018 se reportaron como los meses de mayor incremento de incidencia delictiva, y es ahí donde estamos buscando nuevas estrategias para tratar de que estos dos meses no se eleve lo que son las cifras tanto de homicidios como las cifras de acciones violentas. También vemos que ese segundo día del mes de enero, FUSIN está comenzando con operaciones, cuéntenos de qué se trata estas operaciones. Bien, estamos en la fase final de la operación Navidad Catrache Fin de Años, estas operaciones están abarcando las terminales de buses, están abarcando lo que son el retorno de la población que se ha trasladado a diferentes sectores del país a disfrutar las festividades de noche buena, de noche de Navidad, y ante esa razón hay una considerable masa de personas que están retornando hacia la capital de la República, estamos evitando robos, asaltos y sobre todo que las unidades no vengan llenas o exceso de velocidad como parte de las operaciones preventivas de seguridad. Hoy en horas de la mañana a la altura del boulevard Fuerzas Armadas se reportó un asalto dentro de una unidad proveniente de Daniel Paraíso, donde una persona salió con un corte en su cara, producto de un forcejeo con uno de los asaltantes, se le dio captura a dos personas y ya fueron remitidas a las utilidades para iniciar con el proceso leal como parte de las operaciones. ¿Esas operaciones las están haciendo en la ruta interurbana y urbana? Es correcto, son operaciones a nivel nacional, estamos abarcando los ejes carreteros, las grandes terminales de buses, puntos de taxis también y las paradas de buses, específicamente en aquellas zonas que son denominadas conflictivas, que son 12, solo a nivel de la capital, son 87 rutas a nivel de bucigalpe y alrededores como parte de las operaciones y estamos realizando estas operaciones preventivas de seguridad, siempre como lo mencioné, operaciones estratégicas para evitar que tanto el mes de enero y febrero no se eleve la incidencia delictiva como lo ha sido en años pasados. Bueno, esto es lo que refiere y vale la pena señalar que no sabemos hasta qué punto estos operativos están siendo realmente productivos, porque hoy se ha dado un asalto en la carretera que Tegucigalpa conduce hacia la ciudad de Danlí, donde han asaltado un autobús, dos individuos se montaron, iban con un machete y el conductor quiso, cuando le dijeron que lo iban a asaltar, quiso reprender el ataque y salió herido. Otras situaciones de personas que encontraron en la colonia Torocagua un cadáver cortado en pedazos, lo metieron en una caja y lo dejaron a plena luz del día tirado en una de las calles de la colonia Torocagua. Y así se han presentado algunos hechos, por ejemplo en el departamento de Cortés, en Puerto Cortés, asesinaron a cuatro jóvenes y siempre el tema es que la policía sale a decir que es problema de pelea de territorios o que es la lucha entre grupos de maras y pandillas y al final esto se queda en la impunidad, que no es cuestiones que la policía tiene que investigar y posteriormente no evitar con un comentario, evitar de seguir las investigaciones porque ya dejan la idea de que está bueno que les haya pasado porque andaban en acciones de ilegalidad cuando es todo lo contrario, la autoridad no debe ver, no debe valorar que terminan investigando a la víctima y no a los victimarios. La gente lo que quiere es respuesta para que se dé con estos grupos de criminales y que vayan a responder ante la justicia y que no sigan haciendo daño a la sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto estos operativos dan resultado en el sistema de buses urbanos e interurbanos? Es una ciudad como Tegucigalpico, Mayagüela, ya el montarse en una unidad de transporte, sea de buses o de taxis, es un riesgo. La gente va con miedo, va con temor porque cualquiera se para y dice esto es un asalto y al que se le pone le pega un tiro. O se montan a una unidad de transporte y matan al conductor o al cobrador. Y ahí van, se va quedando toda esa idea en la población de que por mucho que digan las autoridades también, si hay alguien que ha resultado afectado, su familia o él tiene un criterio diferente a los resultados que pueda estar señalando la autoridad competente porque somos una sociedad que hemos entrado en altos niveles de desconfianza. Continuamos con más información. Se habla de que durante esta época de Navidad y Año Nuevo, 63 quemados por el uso de pólvora durante estos días y especialmente el 31 de diciembre, el 1 de enero. Adelante. Estamos dando esta noticia negativa de más de 63 hondureños mutilados por la pólvora. Bueno, bien lo sabemos, pues estamos en la ciudad capital, pero mire, solamente dos niños quemados por pólvora en Tegucigalpon. Y somos la población más grande de niños que existe en el país, más de dos millones. Entonces, hay una responsabilidad compartida. Sabemos que se quemó suficiente cantidad de pólvora, pero analizando los casos, gente extremadamente pobre es la que se ha lastimado. Hondureños, compatriotas con limitación económica son los que han llegado a hospitales públicos. Ninguno ha llegado a hospital privado. Entonces, hay un componente que hay la bebida por medio, hay la limitación económica y son los que están quemando más la pólvora. ¿A cuánto asciende la cifra de un paciente quemado? El manejo de un paciente quemado por paciente, arriba de 50.000 lempiras el primer día y 10.000 a 15.000 lempiras diarios hospitalizados de dos a tres semanas y arriba los dos millones de lempiras que ha invertido la fundación de niños quemados para dejar curado o medio curado, porque esto nunca se cura, es una lesión que dura para toda la vida. Bueno, en las zonas marginales, básicamente, a nivel de la perifera de la ciudad capital y no así a nivel del centro. Pero sí, el descuido es bien eminente. La mayoría de quemados en Tegucigalpa fueron adultos, arriba de 12 adultos. Continuamos con más información. La ministra de Salud, que ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas, ya que no es doctora y eso para muchos es pecado, pues ha señalado que a ella la llamaron para trabajar, para trabajar de la mano con los empleados y no le queda más que pedirles ayuda a los funcionarios de esta Secretaría para que puedan sacar adelante este rubro tan golpeado en los últimos años como es el rubro del sector salud. La escuchamos. Miren, todos tenemos eternidades, pero todos tenemos fortalezas y más cosas buenas, más cosas buenas de el Señor en su vida. Y eso me corresponde también verlo. Estimados compañeros, mi trabajo es ver todas las competencias, los talentos que Dios le ha dado a cada uno de ustedes para que nos saquemos a flote y juntos podamos responder a esa gente que nos ha contratado para hacer un trabajo eficiente. Yo quiero decirles mi cariño, mi respeto. Yo estoy muy optimista. Ahora, debo reconocer que no quería aceptar esta responsabilidad, pero Dios nos sirvió y ahí vamos a responderle a Dios. Dice la palabra de Dios, ocúpate de los míos y yo me ocupo de los tuyos. Así es que eso le digo a usted también, ocupémonos de toda la gente necesitada y Él se va a ocupar de nosotros y de nuestras familias. Así es que yo los bendigo a todos. Quiero decirles que esta semana estaremos diseñando una agenda para llamarle a departamento por departamento. Alba Flores ha sido un mensaje más cristiano que de orientación hacia los temas que tienen que ver con a profundidad la temática y este dolor de cabeza que tienen los hondureños, porque no son los gobiernos. Es el hondureño cuando va a pedir asistencia médica o cuando tiene que pedir medicamentos y le dicen que no hay. El problema no es de un gobierno, sino que es precisamente de los hondureños. Continuamos con más información. Ha ingresado a la morgue del Ministerio Público. Suélteme la imagen. Ha ingresado a la morgue del Ministerio Público el cuerpo de un desconocido que fue encontrado en avanzado estado de descomposición en la aldea Las Mesas. Esto en el departamento de Comayagua. Fue traído hasta la morgue judicial precisamente para poder determinar de quién se trata. Más información aquí en el noticiero. Así se informa. Vamos a presentarles la información deportiva, la más relevante, la más importante de las últimas horas. ¿Estamos listos? La información deportiva. En la noticia deportiva hay importante información. Se destaca el futuro del hondureño Emilio Izadir en Europa y también ya se reporta la primera salida en el Real Madrid. Iniciando el año ya se reporta la primera baja en el Real Madrid de acuerdo a lo que establece el guión de las noticias deportivas más importantes de esta jornada. ¿Estamos listos? Adelante. Nacional. El lateral izquierdo hondureño Emilio Izaguirre es pretendido por el Kostepe de la primera división de Turquía, según revela el diario Daily Records en Escocia. Izaguirre, quien llegó en agosto al Celtic en su segunda etapa, no ha tenido la participación que quería y medios europeos informan que el Kostepe turco le ofrece contrato hasta julio del 2020, un año y medio. El que a tracho de 32 años únicamente ha participado en 12 partidos en la temporada con el Celtic. El escocés Kieran Timney le ha ganado la partida relegándole al blanco. En algunos partidos no ha sido convocado como paso en el reciente clásico ante Rangers. Internacional. Primer día del año en el 2019 y malas noticias para el Real Madrid. Ya suma a su primera lesión del año. Mediante un comunicado en el club blanco ha confirmado que Marcos Llorente se rompió. Se trata de una lesión en el adductor. Tras las pruebas realizadas hoy en nuestro jugador Marcos Llorente, por los servicios médicos del Real Madrid, se ha diagnosticado una lesión de grado 2 en el adductor izquierdo. Pendiente de evolución, dice el parte médico del Madrid. Llorente ya había encontrado su lugar en el once titular de Santiago Solari. Sumaba ya ocho juegos en la alineación y fue en el Mundial de Clubes que terminó de convencer a los madridistas. Para los noticieros, así se informa Kevin González. Continuamos con más información y vamos con la nota tecnológica. Estas empresas de telefonía, el interés no solamente es el lugar donde van a vender sus aparatos, sino que también donde los van a producir. El iPhone ha venido desarrollando la labor en China y ahora se va de China y busca mercado o busca establecerse en la India. ¿Por qué razón? Vamos a escucharlo a continuación en la nota tecnológica. Apple cambiará de estrategia y lo hará a través de Foxconn, su socio chino encargado de fabricar los productos de la compañía. Tal y como informa Reuters, a partir del 2019, los iPhones de gama alta se ensamblarán en India y no en China, como siempre han hecho los Cupertinos. Es la primera vez que un fabricante taiwanés creará un producto de Apple en el país. Sin duda, un paso clave y es que según información en el medio, es muy importante que Foxconn ensamble los modelos más caros en India como los principales dispositivos del iPhone X, ya que el proceso podría llevar el negocio de Apple en India a un nuevo nivel. Para los noticieros, así se informa Kevin González. Señoras y señores, Jesucristo en el Gabinete de Gobierno, hoy lo analizamos en la Mesa de los Especialistas en un instante. Pendiente, por favor, ser uno de los temas centrales que estaremos analizando en la Mesa de los Especialistas en breve con nuestro director, el licenciado Esdras Amado López. Mientras tanto, lo dejamos con la imagen del día. En todo el mundo se celebró la llegada del 2019 de gran manera. Desde la Isla Navidad en Australia fue el primer lugar donde inició las celebraciones en todo el mundo. Luego llegaron a Signia, Australia. En Auckland, Nueva Zelanda. Luego con un arte de pirotecnia en Japón. En Corea del Sur. Y por primera vez con señal en vivo en Corea del Norte. En Hong Kong, China. En Moscú, Rusia. Kulampur, Malasia. París, Francia. Con un espectáculo de luces en Londres, Reino Unido. En Río de Janeiro, Brasil. El Times Square de Nueva York. En Río de Janeiro, Brasil. En Ciudad de México. Y en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Feliz Año Nuevo. Para los noticieros. Así se informa Kevin González. Vamos a una pausa y al retorno. Ya está con nosotros el licenciado Etras Amado López Rodríguez. En la mesa de los tres especialistas. Ya regresamos. Ya regresamos con más. Cholo Satsu informando. Tus ahorros en Banrural te llevan a todos lados. Ahorra el gara con Banrural, motocicletas y bicicletas. Todos los viernes, una puede ser tuya. Es muy fácil de participar. Solo debes de abrir tu venta de ahorro con 500 lempiras o más. O incrementa tu saldo promedio por cada 1.000 lempiras. Y podrás ser el ganador. Acelera tus pasos a Banrural. Porque tus ahorros te harán ganar motocicletas y bicicletas. Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Donde se abordan temas de impacto. Ha procesado en medio del mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social, los gobernantes y los gobernadores. Los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro de Perón. Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiayos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo. Todos los días a las 8 de la noche. Solo por Choluzat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. Las tareas de la escuela son cada vez más difíciles para Isabela. Y para Tomás, su salud y bienestar es lo más importante. Porque cada etapa de tu crecimiento es una aventura. Nútrete con los superpoderes de Leche Ceteco. Uno más, tres más, entera y deslactosada. Ceteco. Siempre con tu familia. Evolucionamos para ti. Somos Bantrap. Un banco de constante crecimiento. Somos Bantrap. Un banco de confianza y oportunidades. Somos Bantrap. Un banco sólido. Que por más de 50 años ha brindado soluciones financieras a miles de personas y empresas. No cambiamos. Evolucionamos. Banco de los Trabajadores S.A. Ahora somos Bantrap. Creando oportunidades para ti. Y atención, mucha atención, auditorio de toda la República. Tony Hernández, el hermano del presidente, ha sido capturado en los Estados Unidos. Última hora. No puedes conocer que es un golpe fuerte para la familia. No tenemos que tener el temor. Dios nos está protegiendo. Carlos Zelaya hoy le puede decir al auditorio nacional que nos está viendo a través de este canal suyo, que ganar 36, que no hay ninguna problemática suya, personal, con la justicia, nada que ver con narcotráfico. Yo le puedo garantizar a usted, como su amigo, que no van a poder probar nada de lo que se está diciendo. El operativo fue temprano en la mañana y como resultado del mismo tenemos la captura de la ex primera dama de la nación, Cholusatsu, informando. Voy a definir a mi Rosa como un prisionero político de la decisión que los famosos cinco tomaron en casa presidencial. Y aquí las imágenes del momento en el que los diputados ingresan a los tribunales acusados por el caso Pandora. Última hora. No hemos tocado absolutamente ni un cinco de eso. Sin duda que es un hecho sin precedente. Son miles los hondureños que parten en un éxodo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Continuamos informando. Tenemos las noticias de última hora y por eso somos y seguiremos siendo el único y más completo canal de noticias. Agua Azul, siempre con vos. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Te premia en Navidad. Con más de 500 premios entre estufas, microondas, juego de ollas, licuadoras y cajas de herramientas. Para participar se entregará un número electrónico por cada 200 lempiras de ahorro en cualquiera de las cuentas, aportaciones, prebicop y lazos familiares. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Disfruta de la Navidad y comparte un maravilloso tiempo en familia. Porque eres parte de nuestra gran familia. Cumplimos tus sueños. Sorteos a realizarse el 11 de enero de 2019. Restricciones aplican. Cooperativa Sagrada Familia. Te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Continuamos con más. Hoy ya es 2 de enero. Hoy ya es 2 de enero del año 2019 y estamos contentos de poder seguir trabajando. Mucha gente hoy 2 de enero no tiene trabajo. Mucha gente comenzando el 2019 está arrastrando sus deudas del año 2018. Mucha gente a esta hora no tiene para pagar todo lo que se gastó en Navidad. Por eso hemos venido insistiendo que usted cuide su trabajo. que aprecie su trabajo, que bendiga a la empresa que le da trabajo. Porque se imagina usted cuán triste y cuán frustrante es para miles de familias que no tienen trabajo. Esta noche yo voy a abrir el teléfono y voy a preguntarle cuántos no tienen trabajo. Y si usted es albañil, si usted es fontanero, me dé su número de teléfono para ayudarles a conseguir este trabajo, aunque sea una chamba. Pero si hacemos algo, hombre, funciona. Y si usted va a buscar trabajo en el 2019, no espere ganar 30 mil, 40 mil empiras. Está mala la chamba ahorita. Arranque trabajando con lo que le ofrezcan. Porque aquí, lamentablemente, no valoran los cursos que usted tenga, que usted hable inglés, que usted tenga maestría, que usted tenga doctorado. No lo valoran. Pero yo sí le puedo decir una cosa. Si valoran su puntualidad, si valoran su espíritu de trabajo, si valoran que usted es la primera que llega y la última que se va, y el patrón se fija en eso. Dicen los cristianos evangélicos, la mía extra. Si alguien le dice, no, solo vas a trabajar tres horas, trabajé cinco horas y va a ver usted los resultados. Pero aquí el hondureño, lamentablemente, yo he visto, yo he visto, que la hora de salida es a las cuatro y a las tres estaba una cola grande para marcar la tarjeta. Yo lo he visto. Y le digo, ¿a quién la salida a qué hora es? A las cuatro. ¿Y por qué está esta cola ya desde las tres? Oficinas públicas que a las once cuarenta y cinco nadie contesta porque ya se fueron al almuerzo. Yo lo he visto. Oficinas de banco donde hay, por ejemplo, siete cajeros, a las doce solo está uno y a tener una cola enorme. Fíjense que un amigo mío, ahí en una de esas telefónicas, agarró un ticket y dice, por favor, vaya al escritorio tres. Y llega al escritorio tres y se levanta, lamentablemente, vaya a agarrar otro. Le dice, porque yo me voy a almorzar en este momento. Es mi hora de almuerzo. Y ya lo tenía enfrente. ¿Qué actitud? Por eso es que a los hondureños lo tratan como lo tratan. Por eso al trabajador hondureño. Miren, todavía en este momento no han fijado un salario mínimo para el 2019. ¿Qué cosa? Cuando hay una regla, una norma, en los países desarrollados ya se sabe cuánto gana un zapatero, cuánto gana un albañil, cuánto gana un músico. El músico está asociado a una asociación de músicos, de compositores. Se muere, el músico le dan ataúd, lo entierra y le dan pensión para toda la vida. Aquí el músico hondureño es una historia larga. El zapatero, el lustrabota, una historia larga. La enfermera. Porque la actitud del trabajador no es la correcta. Por años, por años. La actitud del trabajador hondureño es mediocre. La actitud del trabajador hondureño es siempre pensando cuándo se va de la empresa a otra. Y si le ofrecen 500 pesos allá, se va por 500 pesos. Y nunca hacen, como dicen los amigos allá, un sentido de pertenencia en su empresa. Por eso nosotros estamos contentos de contar hoy el día 2 con trabajo. El día 2 con agenda llena. Hoy yo anduve en bancos, visité a varios amigos, saludé a varios clientes. Me atendieron las llamadas. Estuve con políticos y fue extraordinario. Porque hay que hacer. Bendito Dios, porque nos podemos levantar en la mañana y tenemos dónde ir a trabajar. Pobre aquel hondureño. Pobre aquel hondureño que no tiene dónde ir mañana, en la mañana. Y usted diga, ah, es que este gobierno. Porque han visto siempre que el gobierno es el mejor empleador. Y no es así. Levantemos ese ánimo. Y trabajemos mejor. Estamos listos sobre la mesa de los tres especialistas. Ahora yo me incorporo a este servicio informativo que han ofrecido mis compañeros Javier y Alan. Y rápidamente con la toma número 322, el portal o el puerto de la computadora. Saludos a Francisco Javier Aguilera. Saludarlo, licenciado. Bienvenido. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal la jornada número 2 del año? ¿Cómo le fue? Muy buena. De trabajo desde muy temprano. Y lo que usted señala, lo mejor que le puede ocurrir a alguien es que le paguen por hacer lo que le gusta. Entonces, cuando hay un compromiso, y como hoy vamos a hablar de mucha espiritualidad, la Biblia señala que uno cuando sirve a alguien, o sea, a una empresa, a una persona, debe hacerlo como que si le sirve a Dios. La recompensa, de repente, no le va a venir de la empresa, pero sí le va a venir de Dios. Porque Dios valora ese momento cuando usted se entrega a su trabajo. Y también, hoy escuchábamos a uno de los expertos, dice, mucha gente dice, no, que en este trabajo, que aquí que hay, que me voy. ¿Qué va a necesitar usted cuando se va de una empresa para buscar otra opción? Recomendaciones. La recomendación, y hay recomendaciones que usted, de repente, no va a necesitar la recomendación de un jefe, sino la gente le vea la actitud y dice, ese es buen trabajador. ¿Cuántas veces uno no va y ve a una persona en un lugar, la forma de atender, la forma de ser, y de ahí le ha dicho, no querés irte a trabajar a otra empresa? Yo te voy a dar la oportunidad, porque esa persona la atendió una, dos, tres, cinco, diez veces, la misma actitud, el mismo sentimiento, usted no sabe que frente a un cliente de una empresa, usted está con un potencial futuro jefe suyo. Entonces, si usted aprende a atender a la gente, ahí va a abrir las puertas. Tal vez usted ya está incómodo en su trabajo, pero esa incomodidad, que no lo haga hacer mal su trabajo. Hágalo de buena fe, hágalo con buena voluntad. Porque ya le digo, el premio no va a venir de repente de la empresa, sino que desde afuera va a recibir usted reconocimiento de decirle, mire, fíjese que me agrada cómo usted es de trabajo. Le he visto una trayectoria y siempre una persona muy metida en su labor. Fíjese que le tengo una oportunidad de trabajo. He encontrado yo cantidad de gente que no se ha superado de repente en la empresa donde estaba, pero otros están pendientes de verle cuál es su opción para abrir esas posibilidades de trabajo. Alan, Alberto. Bueno, 2 de enero ya mucha actividad en lo que tiene que ver con el trabajo acá en el canal, porque ha habido mucha actividad también en cuanto a la información, no necesariamente política y no necesariamente de otro tipo. Ha habido mucha actividad hoy, por ejemplo, con el tema que tiene que ver con los muertos. Todos iniciamos 2019 con imágenes tantescas y eso pues cubre la agenda de los medios de comunicación, porque de ahí todo está parado. Todavía están engomados los políticos, todavía están de vacaciones, todavía están congelados, todavía se quedaron en el año pasado. Todo eso está parado, pero hay temas en la agenda que deberían estar siendo discutidos. Fíjense que en toda la región están las agendas cargadas de actividades, cargadas de protestas, cargadas de debate, desde Estados Unidos hasta Brasil están activos los políticos. Pero en Honduras hay tiempo, y ese es un privilegio que tiene la clase política en Honduras, hay tiempo para poder recuperarse de las fiestas de diciembre que recién han pasado. Así que ese es el tema. Muy bien, yo de verdad quería quedarme con ese espíritu del trabajo que debemos tener los hondureños. Honduras no va a progresar si usted va a estar siempre esperando que le den un trabajo. Y esa es una reflexión que debemos hacer, hombre. Si no hay fuentes de trabajo y en su barrio hay cinco personas que no tienen trabajo, ¿qué pueden hacer cinco personas? ¿Qué piensan? Bueno, desde lavar carros. Lavar carros. Desde planchar. Ah, pero es que yo soy abogado, discúlpeme, yo no puedo. Vender comida, hacer mandados, la creatividad. Bueno, pues si a veces en las oficinas, cualquier oficina que sea, se ocupa a alguien que le vaya a comprar el agua, alguien que le vaya a comprar un fresco, alguien que le vaya a comprar un plato de comida, se ocupa. En todas las empresas. Es que aquí en este gobierno no hay trabajo, es que en este país no hay trabajo, el desempleo es masivo, es grande. Pero aquí anda el señor vendiéndote de Sacate Limón, con burritas y con rosquillas. Que en la mañana o en la tarde o en la noche o en la noche. Y en su vida ha vivido del gobierno. Allá está Juanita y los familiares del periodista aquel, vendiendo panes con frioles. Y nunca han vivido de esos travis. El taxista que cuidó siempre su taxi y crió a sus hijos. Y sin ser propietario. El zapatero, el ultrabota que educó a su familia y a sus hijos. Pero no, no hay trabajo. Y también es que hay otra situación que se da y que en Honduras las buenas costumbres se pierden. Antes usted, para poder ser barbero, para ser mecánico, carpintero, albañil, usted, los primeros meses, como decimos en el barrio, era de gorra. Lo más que le daban era para el fresco. Sí, para aprender. Porque usted está aprendiendo de algo que le ha servido para toda la vida. Y ahora hay que pagar para enseñar. Usted va a preguntarle a los buenos albañiles. ¿Cómo fue ese inicio? Fueron media cuchara al principio. Sí. Usted le va a preguntar, hoy le consultaba yo al barbero, a la persona que no, 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 a donde voy a quitarme el pelo. Y le preguntaba, ¿y cómo fue eso? Y le dice, no, hombre, yo me fui a meter, le dice. Me fui a cortar el pelo y a mí me gustó cómo estaban cortando el pelo. Y él me vio uno de los muchachos que estaba ahí y me dijo, fíjese que le, parece que te gusta. Si venís yo te voy a enseñar. Dice que a los 30 meses ya era una persona que estaba ahí en su trabajo. Estaba esperando, no hacer, no cortar el pelo, sino el chancecito. Una de esas agarró pata a uno de los compañeros y ya se quedó ahí. Bueno, en diciembre fue extraordinario ver la cantidad de personas que ahora se dedican a cocinar y venderle la comida hecha ya para la celebración. Sí. Me quedé impresionado porque tuve como 20 propuestas de personas conocidas. Ey, por si quiere, pierna. Si quiere, pollo. Si quiere, taurrella. Un muchacho, amigo mío, trabaja en el gobierno. Le dieron feriado y me dijo, fíjese que yo tengo asignado un carro. Eso es Uber, se llaman. Hoy Uber. Sí. Y vieras que me rebusco, me dice. Ajá, contame. Si él le empira la carrera y yo entrego la tarifa y trabajo después de mi empleo. Ajá, ¿y cómo te promocionás? Mando a hacer fotocopias de mi número telefónico, me dice. Y le digo, servicio seguro. Yo soy fulano de tal, esta es mi cédula de identidad y este es mi número. Y lo voy a meter debajo de las puertas de todas las colonias. ¡Genial! Y me rebusco, me dice. Ya tengo mi pistillo para comprar mi comida, me dice, y para pagar mi renta. ¿Creatividad? Sí. No, son servicios muy buenos. Entonces, ¿aquí qué? Poneme el teléfono, por favor, porque ¿cuántos no tienen trabajo? Pero hay que ser creativos. Es que el gobierno... ¿Y qué tiene que ver el gobierno con limpiar cisternas? O botar la basura. O lavar un carro, como decía la fiesta. O cocinar. Bueno, ahora a ustedes se sorprende que hay un... Creo que es un joven, el que creó una empresa y le va a lavar el carro a su casa. Él se lo... Le pastea los asientos, le lava el vehículo, le pule las llantas y con casi al mismo precio que están cobrando los cargos. Entonces, este tipo de situaciones, usted lo ve. Yo he quedado sorprendido. Encontré a un joven que es un buen locutor, el papá es dueño de una radioemisora. Y un día lo encontré vendiendo comida. Y me acerqué y le digo, ay, ¿qué anda haciendo aquí? Y usted, porque lo mire, se estaba planteando... No, me dice, yo vendo la comida. Y ya empezó... Entonces, le compré yo comida de buena calidad. No, me dice... Varios colegas... Permítame una llamada telefónica. Adelante, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿cómo era? Buenas noches. Le habla un técnico en varias áreas de la construcción. Sí. Y lo que usted estaba diciendo, pues, es lo que hago yo. Hago mis tarjetitas de... Cuando voy a una tienda, a la Arache, a el Twitch Center, pues, yo las tiro ahí a los clientes para verme. En la Arache me han reclamado qué es lo que ando dando ahí adentro. Entonces, yo les digo, no es mi tarjeta de presentación, pero servicios que yo presto o sirvo. Y así, he trabajado durante 10 años. Soy un técnico en electricidad, con plomería, bombas, cisternas, pintura, residencial, mantenimiento en cualquier área, de lo que es apartamento, residencial, si quiere, industrial, estructura metálica, en todas las áreas. De su teléfono para que lo llamen, por favor. 99.45, 57.48. Repítalo. 99.45, 57.48. Omar Sánchez. Omar Sánchez. Muchas gracias, lo felicito, Omar. Bueno, y lo veo que tenía los hornitos ahí en el fondo. Ajá, gracias. 10 años trabajando él solo. 10 años sin depender de ningún gobierno liberal ni cachureco, papá. 10 años. Porque hay un grave error de la gente cuando trabaja con el gobierno. En el gobierno usted puede ganar bien entrando, le dan un buen salario, pero la gente se queda enamorada del salario y cuando sale del gobierno, no, está esperando que pasen 4, antes eran 4 años, ahora tiene que esperar 12 años. Y más con la relación. Más, adelante, buenas noches. No, no se le escucha, a ver si le repito. Por ejemplo, los liberales, para aceptar un ejemplo, a 12 años de llanura, como nunca, ¿qué hacen los liberales? El que era activista y ya estaba... No, la cúpula está mamando. No, la cúpula, sí. Siempre maman. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, don Edgar. Buenas noches. Mire, que está bien lo que ustedes están promocionando ahí, pero le voy a decir algo. Yo soy una persona que yo hace muchos años, yo me metí a trabajar a un taller porque quería aprender el oficio. No me pagaban por estar en el taller, yo estuve mucho tiempo así, pero caí bien con el dueño del taller y entonces él me daba 10 lempiras a la semana. Y eso me servía para comer, antes todo era barato. Resulta que yo empecé a querer, pues aprendí, y empecé a querer superar, mejorar, y entonces me diqué a trabajar. Puse mi tallercito, estaba trabajando bien, o estoy trabajando bien, podría decirle, porque gracias a Dios. Pero hay un fenómeno, me cayó, como quien dice, los permita. Mire, yo trabajo solo en alquilo una casa, un solar, y ahí trabajo en la casa. Yo empecé sacando un permiso a la municipalidad, yo le pago a la municipalidad, toda mi vida le pagaba a la municipalidad. No es una gran cosa, pero si se le van sus 8 mil, 10 mil pesos para la municipalidad, usted tiene que sacar un permiso. Yo solo le trabajo a gente que vende guisneos, que vende verduras, gente así pobre, va. ¿Qué tipo de trabajo es? Mecánica, mecánica automotriz. Muy bien. Pero estaba trabajando bien, y pagando los impuestos a la municipalidad, y todo mi interés. Pero vino y me cayó el zar. Y me dijo que yo tenía que tener, pagar los impuestos hacia el zar. Yo le dije, yo le pago a la municipalidad. No, me dice, eso no tiene nada que ver. Una cosa es la municipalidad, y otra cosa es la. Yo trabajo con mi hijo en casa, y otro muchacho que recogí, pues que ahí andaba, y entonces... Para darle un empleo, va. Pero resulta que yo ahora tengo que pagar un contador para que me lleve un chequeo de una factura. Mire, a veces la gente pobre que vende guisneos, que vende verduras en los campos bananeros, no necesita una factura. Pero resulta que yo tengo que darle una factura. O sea, yo tengo que hacer esa factura. ¿Qué pasa? Mira, yo tengo que pagar un contador para que me venga todos los cinco de cada mes. Para que me venga a checar. Y a veces, a veces hago una factura, o dos facturas. A veces, no le voy a mentir, a veces hago cuatro o cinco facturas en el mes. Pero a veces hago una. Y yo tengo que pagar el contador por ese, porque me venga a revisar ese talonario. ¿Usted cree que es justo? No, no es justo. Aparte de esto, aparte de esto, mire, en el taller yo trabajo mecánicamente. Soy pobre, no tengo herramientas de calidad. O sea, trabajo mi mano de obra, le voy a decir que sea como sea, pues la gente que yo le trabajo, y me darme el puesto, va. La gente queda satisfecha con mi trabajo. Pero, ¿qué resulta? Viene la ENE, Energía Honduras, y yo tengo que tener, me ponen un contador. Y para no cansarlo, don Edra, a mí en el dos mil, en el dos mil trece, yo pagaba cuatrocientos, quinientos de luba. Por un error de CEME, por un error de CEME, me pusieron cinco mil lempiras en la factura. Sí. Claro, yo fui a brincar, ¿por qué? O sea, yo no gasto energía, don Edra, yo abro a las ocho de la mañana y cierro a las cinco de la tarde. Trabajo manual con mis manos, mi herramienta. No tengo herramientas sofisticadas para decirlo. Bueno, pues bueno, fui a CEME y me dijeron que me iban a arreglar el problema. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, y yo me mandaron para San Pedro, me iba en bus desde la mañana a hambriar allá, a un lugar que le dicen, allá por la Toyota arriba, no recuerdo cómo se llama ahí. Y fui con una semana, estuve yendo, hambriaba, hambriaba, don Edra, y nunca me solucionaron nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasó el tiempo, y pasó el tiempo, a mí me cortaron la luz, me recogieron hasta el cabrillo. Ahorita, ahorita, energía a Honduras, ¿sabe cuánto me está cobrando? Por aquellos cinco mil empires en aquel entonces, ahorita me están cobrando cuarenta y ocho mil empires. Oiga bien. Sí. ¿Usted cree que es justo, don Edra? No, no es justo. Y yo no tengo energía, comprobado que no tengo energía desde hace ocho años atrás. Sí, le creo, sí le creo. ¿Y es justo que yo pague ese dinero? No, no es justo. ¿Uno quiere trabajar legalmente, don Edra? Uno quiere demostrar y crear a sus hijos legalmente, pero no lo dejan. No lo dejan. Muy bien. Y voy a hacer un arreglo de pago. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? ¿No qué hora? Porque el local donde estoy no es mío. Y yo puedo irme, largarme, pero no soy sinvergüenza. Yo quiero arreglar las cosas legales. Pero en este momento, apeguese a la amnistía y uno tiene que cobrar en los años anteriores. Y mire, y escuche, eso de la amnistía, eso es mentira. Sí. Eso es mentira. ¿Y sabe qué hicieron? Me dijeron de que, ah, que con... Oiga bien, desde el 2013 a hoy, ¿saben cuándo me dejaron la cuenta? Casi 28 mil pesos. No, usted no puede pagar lo que no ha consumido. No, no, no. Para empezar. No. Pero le voy a dar un... Mire, para no tener un problema, me hicieron firmar un contrato. Le voy a dar un consejo. Si lo quiere escuchar aquí en vivo o me mira por la televisión para que no gaste más la llamada. No, no se preocupe. Yo, yo... Mire, ve. El problema del hondureño es que no ha aprendido a confiar en los demás compañeros. Yo le aseguro que en su círculo familiar o de amistad hay un abogado. ¿Sí o no? No, no, pero hay un abogado. No. No, no, no. Pero hay un abogado, hay un abogado humilde, un abogado al que se le pueda tocar la puerta y pedirle un favor. ¿Sí o no? Pues sí hay, pero usted sabe que hoy todo el mundo es nuevo. No, espéreme, espéreme, espéreme. ¿Quién quiere dinero? Espéreme. Hay que buscar... Mire, ve. El sistema, la burocracia en este país es la peor del mundo. Este gobierno es burócrata y jode al hombre que como usted quiere trabajar honestamente, pero a los grandes millonarios les dan exoneraciones por más de 355 mil millones de lempiras. Organicémonos, compañeros. En su cuadra tiene que haber gente pensante, tiene que haber un abogado, tiene que haber un perito mercantil y juntarnos y unirnos. Los afectados. Los afectados para ir a reclamar. Pero solo va a ser difícil, hermano. Se lo digo sinceramente. ¿Algo más, don Erick? Sí. Mire, le voy a decir algo más. Con esto vamos a ir. Sí. Yo mi casita, yo donde alquilo es un solar baldío que estaba en abandono y yo le dije a alguien que me va a instalar ahí porque ahí quería hacer mi casita de láminas y ahí tengo mi casita de láminas. Bueno, me ensartaron con esa cuenta de luz. Y bueno, voy a hacer un acuerdo para pagarlo porque la verdad que cuando alquilo le repito queremos salir con la cara en alto porque el día de mañana no queremos dejar al dueño de la propiedad. Pero aparte, yo le puedo enviar una foto de mi casa, don Erick, es de lana, parte de lana. Si usted entra no hayan de clavar un clavo porque el comején, las termitas de láminas, comieron los pedados de madera que en aquel entonces muchos amigos míos me ayudaron a medio hacer la casita. Por esa casita, a esa casita, y le puedo mandar las copias de los recibos, me vienen mil novecientos lempiras, mil novecientos cincuenta lempiras. ¿Dónde vive usted exactamente? ¿Dónde vive? En Progreso. En Progreso, en el Progreso. En el Progreso. Deme su teléfono, lo va a ir a visitar mi compañero Eli Vallejo. Deme su teléfono para hacer el reportaje. Noventa y mil doce ochenta treinta. Doce ochenta treinta. ¿Su nombre es? Lucio Larios. Lucio. Lo van a buscar, Lucio, para conocer su historia y le vamos a ayudar. Bueno, gracias. Perfecto. Gracias. Mire, yo con la llamada de Lucio, yo me identifico. Me identifico porque también yo he sido víctima del sistema. Fíjate que Tigo, la empresa Tigo, me mandó a buscar con un abogado que me iba a demandar porque Tigo aseguraba que le debía ochocientos dólares y me echó a los perros de ese bufete. Me voy a Tigo y le digo, ya les pague ese dinero. Sí, tiene razón, don Edra, me dice. Es que no le hemos descargado el pago suyo. Tengo de estar ahí en esta lucha dos años. Ochocientos dólares. Cualquiera diría que porque yo trabajo en televisión, porque fui diputado, yo estoy exento. Me echaron a los perros del bufete para pagar ochocientos dólares. Hace poco. Alan, si fui diez veces a Tigo a arreglar ese problema, fue poco. La última vez, cuando ya me mandaron la carta, me molestó y dije yo, me van a demandar injustamente. Me voy a Tigo. Perdí una hora treinta minutos. Me fui a SIDA. Para que me digas que no es paja. Llevé los ochocientos dólares a Tigo. Y se los puse, ojalá que tenga la foto aquí, se los puse en frente del escritorio de la muchacha. Y le dije, mire señorita, le dije. Me identifico con Don Lucio. A mí me lo dijeron. Mire señorita, le dije. Vamos a ver si tengo la foto aquí. Ustedes me están cobrando ochocientos dólares injustamente. Aquí están, ve. Tenga. Verifique si realmente lo debo. Y me dice, no lo debe realmente Don Hedra. Me dice, usted no lo debe ese dinero. Ajá, entonces ¿qué hago? Y dice el abogado que me requiere, con instrucciones de Tigo, y habiendo recibido toda la información de Tigo, que usted debe, requerimos el pago inmediato. Hermano, hermano, dos horas. Fui, agarré el ticket, esperé, llegué a tal lugar, me senté y le digo, y revisaron mi caso. Y le digo, aquí están los ochocientos dólares, agárrenlo. Pero verifique el antes si debo. Y me dice, no, no debe. Ajá, entonces le digo. No, aquí le voy a dar una constancia que no debe. Ajá. Y esta carta del abogado, se imagina usted que si esa carta cae en manos de mis detractores, ¿qué dirán? Que soy un ladrón, que no pago mis deudas. Me jodió la vida Tigo durante dos años, hasta que me dieron la constancia. El finiquito. No, no ningún finiquito, sino que dice, saldo cero, y me lo selló la muchacha. Ajá, le digo, y la carta del abogado, le doy 24 horas para que el abogado me mande una carta de disculpas. No me la han mandado. Sin vergüenza. Y si yo, si yo no tengo mis comprobantes de pago, y ellos no tienen en el sistema, Javier, te aseguro que me clavan la... No, hasta por pequeñas cosas. Cuando usted va y les contrata el servicio a ellos, y viene usted y tal vez les pueda entregar la caja, pero no le dieron un comprobante, olvídese. Y eso es hasta objeto de demanda. No, y por otro lado, ¿qué está el gran negocio de los bufetes ahora? Sí. ¿No ve que todas estas empresas subcontrastan a los bufetes? Fíjese que usted tiene que demostrar que pagó y ellos no. Sí. No, hombre, sin vergüenzas, hombre. No, y ocurre con los bancos. Mira, este pobre señor le cobra seme y tiene que pagarse. Y póngale que de esos 800 dólares que a usted le solicitaban, de repente era jugadón. Iba a ser para el bufete. Sí. No necesariamente. No, ya me estaba cobrando casi milíticos. Ahora, aparte de los honorarios. Por gestión de pago. Sí. Y ocurre con los bancos, está ocurriendo con algunas instituciones bancarias y financieras que buscan ese mecanismo. Ya no son... Ahora hay bufetes por todos lados. Y son bufetes de la familia, de los hijos de ellos para darle chamba a ellos. Claro, y se da un fenómeno que pagan grandes cantidades de dinero y el dinero de los que salen y se reparten los gerentes de las instituciones bancarias y financieras, salen de la persona que tiene la cuenta, que tiene la deuda. Y va y le dice, no, fíjate, quiero negociar con el gerente. No, no, no. Vaya a negociar y le dice, directamente con el bufete. Mire que no le miento. Aquí estoy. Surgió de la llamada. Hay que guardar todo. Ahí te va la foto. Le puse los 800 dólares a la muchacha ahí. Ahí va a salir la foto. Son sinvergüenzas. Sí, claro. Y el pobre pueblo, todos, incluyéndome a mí, todos. Es que di uno, no, para no meterme a problema. Fíjate que un carro nuevo de paquete, que está en la garantía de 5 mil o 10 mil kilómetros, empezó a echar un tufo, ese carro, carro virguito de paquete, no tenía ni 10 mil kilómetros. Aquel tufo, aquel tufo, aquel tufo. Yo andaba de viaje, le digo, lleven ese carro al mantenimiento. Sí, efectivamente, detectamos, cuesta 30 mil lempiras en la reparación. ¿Cómo le digo? 30 mil. ¿Y qué le he hecho yo a ese carro para que esté dando ese tufo? Y decía, la bolsa de aire está mala. Y tengo que pagar yo 30 mil lempiras. ¿Y qué le hice yo al carro de daño? ¿Para pagar 30 mil lempiras? ¿Y la garantía? Ah, la garantía. Mira, les digo, caramba, no sean tan estafadores, hombre. ¿Qué le he hecho yo a este carro que no tiene ni 10 mil kilómetros? Vaya, se lo vamos a dar en 3 mil, hombre. A pagar 3 mil pesos. O sea, que uno cree que está... A pagar 3 mil pesos. Uno cree que está haciendo un negocio, pero lo que están haciendo es que lo están estafando. Una compañía de cable. Les digo, arrégneme el cable, el internet está mal, hombre. Casi un año. Me ponía a ver películas y se trababa aquella mierda. Arrégleme. No hubo manera de... Bueno, este... No hubo manera de... Está la foto ahí, permítame. Mejor lo quiero salir para que mire que... Ahí está, mire. Mire. Se puede ampliar la foto. Esa foto es el tigo. Ahí le tiré los 800 dólares ahí, como el señor. Prefiero pagar mejor, hombre. Sí, claro. Y ahí está, mire. Y por respeto a la dama que me atendió, no voy a dar su nombre. Pero al final se dieron cuenta que yo había pagado y el día de hoy estoy esperando que el tigo me mande una carta de disculpas porque sinvergüenzamente me pusieron a mí, me acusaron que me iban a demandar porque debía 800 dólares. Se lo llevo y discúlpeme, el sistema se equivocó, no se lo habíamos... Ahí está, la prueba, mire. Sí. Mira, gracias, vamos para acá. Y la... Es que es una gran movida. ¿Por qué? Contra... Cobren por mí, los bufetes. Por ejemplo, si yo le debo a una institución, a la institución... Y ellos tienen un abogado. Ellos tienen un equipo de abogados. No, pero es que ellos mismos, son los hijos de ellos que nos cuentan chames en otro lado y los ponen a chambiar ahí. ¿Y qué ocurre, mire? A estructurar. Sistema de cable. En algunos sistemas se da. Pero estamos hablando de trabajo. Por eso, usted contrata el internet y resulta que le suspenden 3, 4 días el internet y cuando usted va, usted paga el total. Adelante, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, don Edra. Sí. Este, sí que le llamo de aquí, de la Guadalupe. Sí. Soy una mamá de mi hijo que es barbero, quisiera una oportunidad de empleo. ¿Del número y el nombre del barbero? Alex Isaias Amador. Alex, ajá. En el 33-89-08-89. ¿Hace cuánto no trabaja él? ¿Ah? ¿Hace cuánto no trabaja? Uy, tiene como seis meses. Imagínese. Andado buscando, ahorita en la vida le dieron la oportunidad de trabajo, pero ya se le terminó. Repita el nombre y el número, por favor, del barbero Alex. Ya. Alex Isaias Amador. ¿Ah? ¿Teléfono? Sí, el número es 33-89-08-89. Un barbero, sin trabajo. No le va a dar trabajo a Juan Orlando, porque él tiene a su barbero ya. Yo no espere que Juan Orlando le va a dar trabajo, o el gobierno de Mauricio Oliva. No. Y entonces, yo creo que en la unión está la fuerza. Este pueblo no está organizado. En el barrio, mira, por ejemplo, Manuel Rodríguez es el abogado de los pobres. Salió de los mercados. ¿Vos crees que Manuel Rodríguez no va a ir a ayudar? Y Manuel es un buen abogado. O sea, y ayuda. Y ayuda. O sea, pasa lleno el bufete de casos. De gente pobre. Que él atiende y simbólicamente. Claro. Hay costos que son simbólicos. No, mire, para empezar, si usted quiere trabajar, no lo haga solo. Busque siempre un aliado. Y entienda que este gobierno y todos los gobiernos son malditos en burocracia. Fíjate que te dice el azar, por ejemplo. Apéguense a la amnistía. Vengan aquí, bajan al azar. A te apegas a la amnistía. Vinieron varias denuncias aquí. Y dice la ley que una vez acogido a la amnistía, inmediatamente te dan tu finiquito. Claro. Hay que esperar 10 meses que le lleven las declaraciones de todos los años y a los ricos no. Y la amnistía es que no le van a hacer ninguna investigación. Y cómo tienes que demostrar y llevar tu documento. Y cómo la central es de riesgo. O sea, si yo pago... Tengo una llamada aquí. Adelante, buenas noches. Buenas noches, don Hebra. Sí, buenas noches. Estoy llamando acá de la ceiba. Si es que yo estaba pensando con el salario mínimo, no debían de subir el salario mínimo. Porque cuando sube el salario mínimo, es para los que trabajan en empresas privadas. Pero la canasta básica sube parejo. Hay uno que no gana el salario, que no trabajan en empresas. Yo he trabajado en pañilería. Ahora uno gana 300 pesos y ahora lo jodan hasta las 5. Que tienen que echar reata hasta las 5. Ya no son hasta las 4, sino que hasta las 5. Y la canasta básica sube para todos. Pero el salario mínimo, solo los que trabajan en empresas privadas, ¿me entiende? Sí. Solo es lo que digo, final. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Decía hasta la central de riesgo. Central de riesgo. Entonces, usted ya pagó. En el acto que usted pagó su última deuda, su último compromiso, usted tiene que salir de la central de riesgo. O que su calificación no sea en rojo. En el acto. Porque si usted... ¿Cuál penalización? Eso mate el comercio. Bueno, oí esto. Un amigo mío, por no decir yo. Se vencía el préstamo un domingo. Se pagó un amigo mío, lo pagó el viernes, por no decir yo. Y no vas a creer que me llaman para decirme que tenía que pagar intereses del sábado y el domingo. Porque yo tenía que haberlo pagado el domingo. Si lo pagué adelantado, le digo. No. Dos días más de intereses. Porque usted tenía que haberlo pagado el domingo. Y si el domingo yo estoy dormido o estoy volo y no quiero ir a pagarlo, lo pagué el viernes. No. A molestar a la gerencia. No, qué barbaridad. Si usted lo pagó adelantado. Bueno, hay penalizaciones hasta por pagar adelantado. Y también las llamadas. Ahora, las llamadas que le hacen por cobro, se las agregan. Bueno, hablando de llamadas. Dicen que yo estoy inscrito a un horóscopo. Que me cobra, digo, 25 centavos de dólar diario. Porque yo estoy inscrito a un horóscopo. Y dígame, ¿cuándo le autoricé el horóscopo? Quedaron de quitármelo. Hace dos semanas y todavía me siguen cobrando 25 centavos de dólar porque estoy suscrito al horóscopo. Y dice, si usted quiere retirarse, escriba tal cosa y retírese. Entonces le digo, me retiro. Usted no se puede retirar porque su teléfono no tiene la aplicación de retirarse. Mamado, 25 centavos de dólar diario por un horóscopo. En el que yo no creo. Que es bastante dinero. No, hombre, no jodas, hombre. Y qué es lo que ocurre. Que van, le agregan ellos. Yo por eso ya no me metí a plan, a ese plan de permanente. Porque vine yo y le di una línea a una de mis hijos. Un momentito. Y resulta que me ocurrió lo mismo que le ocurrió a usted. Me metieron 10 mensajes. Cuando fui, ya ella no tenía acceso a la llamada. Bueno, y aquí yo le puse que los máximos que ella podía usar eran 15 dólares. No me dice, usted aquí debe 45 dólares. Demuéstrame, pues. No, es que aquí tiene estos anuncios. ¿Cuándo los pedís? Sí, usted lo amaba. Adelante, buenas noches. La escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, es que estamos hablando ahí del trabajo. Estoy escuchándolo. Sí. Es que yo necesito dos albañiles en la virtud de Elvira. Si alguien quiere ir a trabajar allá, yo necesito dos. ¿A dónde los quiere? En la virtud de Elvira. Por la frontera de El Salvador. Y bueno, ¿y con quién tiene que contactarse? Conmigo. El número queda. Porque estuve uno de Tegucigal, usted ya no va a volver por muy largo, dice él. Deme el teléfono. ¿99, 84? ¿99, 84? ¿98, 88? ¿98, 88? ¿Trabajadores albañiles para el Elvira? Sí, tipo dos para albañiles, que sean albañiles que peguen cerámica, granitos, resellar, tallar y todo. No albañiles cuchareros, no más. Muy bien. Albañiles para ir a trabajar en el Elvira. ¿99, 84, 98, 88? Vaya, dos albañiles. Que puede ser gente de ahí cercana, ¿eh? Gente que esté cercana ahí o con impuestos a Chamaquilla. El que tiene hambre, se va alfie de la boca. Si se van mojados, adelante, buenas noches. Escuchamos. Don Edra, muy buenas noches, licenciado Javier y Alan. Sí. Mira, licenciado, esos teléfonos de TV, claro, es un gran problema, licenciado. Fíjense que yo le iba a dar una idea a usted, pero yo pienso que es lo mismo. Yo le iba a decir yo a usted que cambiara de número para que no lo estén estafando y robándole ese dinero. Porque cada vez que usted le mete saldo, le van a robar ese dinero por la sustitución que usted no ha hecho del horóscopo. Sí. Ya le iba a decir a usted, licenciado, lo que usted tiene que hacer es cambiar de número. Pero me acordé que si usted pone otro número, por ejemplo, compra otro número de TV de Claro, le van a hacer lo mismo. Entonces, es una estafa exagerada. Digamos, usted compra otro chiste de TV, le van a seguir haciendo lo mismo. Sí. Aunque usted no se haya suscrito a eso, le inventan ellos y le meten otra cosa. O sea, pues, con todo el mundo hacen eso, licenciado. Si usted averigua, a todo el mundo le hacen lo mismo. Sí. O sea, la solución, uno le dice así, cambia de número o pongo el otro chip, pero le van a volver a hacer lo mismo. Si uno estaba exagerada, licenciado, hay que chequear eso, pues. Porque es una barbaridad, aunque usted no quiera. Imagínese, 25 estados de dólar diario, va. Sí. Cada vez que usted le mete una recarga, se lo van a quitar, licenciado. Muchas gracias. Mire, y como yo lo comprueba, ya le voy a mandar aquí la foto para que lo mire. O sea, digo, contigo, y yo, o sea, javier, ¿qué puta puede andar buscando allá el horóscopo si lo puede buscar en internet? Y ahora, 6 por 3, 18, son 180 lepiras mensuales. Mire, el mensaje de hoy. Cada día. Mire, el mensaje de hoy a las 8 de la noche, de la mañana. A las 8 de la mañana, ya que buscara mi buena suerte, yo. Mire, ya va a ver. No, me está. Ya lo hizo usted con el horóscopo, pues. Puta, mire, no estafa, hombre. No, y hay razones. ¿Y sabe por qué estoy diciendo esto yo? Para decirle al pobre, al que no fue a la universidad, que me pasa a mí también. Sí. Que no tienen escrúpulos. No, que no tienen temor a la ley de nada. Usted compra una recarga y le dicen, tiene tantos minutos. Pero el minuto que ellos tienen no es de 60 segundos. Hace mucho tiempo fueron cambiando la fórmula. Lo que le dicen segundo es 30 segundos. Y entonces uno dice, bueno, aquí tengo, me regalaron 200, 300 pesos. Y ustedes despegan el teléfono unos 5 minutos. Y a la siguiente llamada le dice, también, oiga bien, que se dan el uso hasta de darle crédito. Plan. ¿Sí? Y usted le tiene tantos megas de internet. O sea, en teoría, digo yo, bueno, hasta muchos estoy contratando, digo yo. A los 15 días no tengo nada. Yo no tengo nada. Y Pau, por ahí. Adelante, buena noche. Le escuchamos. No solo lo están estafando, robándole piso, hermano. Están haciendo también lo que los babilonios hacían, falsos. O sea, lo que es los horóscopos y todo eso, dice la palabra de Dios, que uno no debe contaminarse con ellos. Y a usted se los manda y se los manda mucha gente indirectamente para que el diablo mismo entre en ustedes. La gente que no lee la palabra de Dios cae en estas mentiras de horóscopos y todas estas basuras que son de amoníacas. Imagínese que usted, usted se da cuenta que eso es malo, pero mucha gente que no ha leído la palabra de Dios se da cuenta, no se da cuenta de eso y cae y se contamina. Porque la palabra de Dios dice, no, no dice, no, no acudirás a divinos, ni a horóscopos, ni a todas esas malvadas cuestiones que son abominaciones. Están contaminando al pueblo, porque dice la palabra de Dios también, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Muchas gracias, hermano. Ahí está el horóscopo de hoy que no compro yo y me están cobrando centavos de dólar diario. Y la muchacha que me atendió le digo, sálgase. Ahí dice que le mande un mensaje, sálgase. No, no se puede salir, tiene razón, don Edrano. Y el pisto que me han sacado durante todos estos años, ¿quién me lo va a devolver? Porque hay gente que no se fija, la gente está tan ocupada que no se fija. Ahí te lo mande a Olvo, para que mire, y esto es un ejemplo. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ahí lo dejo, Tigo tiene mucha tela que cortar. Claro. Ahí lo dejo, yo no pierdo nunca. Sí, porque por ejemplo, yo sería feliz si quieren revivir a Hondutel. Ah, telefonía móvil, hombre. Y revive a Hondutel. Oiga, y el Salvador es más pequeño que Honduras. ¿Y sabe cuántas empresas hay en El Salvador? Como cinco o seis de telefonía. Estamos sometidos a dos. Buenas tardes con él. Adelante, ponle la foto. Sí, y aquí, ¿qué le pasa con el horóscopo? ¿Y qué hay de ahora que le han subido tres dólares al contrato de Tigo o con Plan? Y uno cuando firma un contrato, uno le dice, era de 28. A tres, a cinco le subieron, señor, no se dio cuenta, a cinco. Ah, a cinco, correcto. Y yo dije, yo les dije a ellos, bueno, pero enseñenme ustedes en el contrato cuando yo firmo por 28 dólares y ahora tengo que pagarles eso a ustedes. Y dicen, no, dice, pero es que tiene que, ya está sujeto a la nueva ley. Entonces le digo, bueno, entonces voy a cancelar el contrato para ver qué pasa y no puedo, dicen. ¿A usted le tengo que quejar? No, no. No, lo que pasa es que sí hay donde quejarse. Y la gente, lo que tiene que decir ante la autoridad competente. No, pero, pero, la fiscalía. La fiscalía está con, Tigo le regala a la fiscalía los teléfonos. Eso sí también. ¿Cómo no? ¿Y a la policía le regala los teléfonos? A la policía y a los teléfonos. Mira, mira, está bien. Gracias, hermano. Mira, mira, ese soy yo. Mira, ¿eh? Me dice, si usted ya no quiere este servicio, me escriba salir esclap. Y yo escribo salir esclap. Estimado usuario, tiene una restricción para poder activar este producto. Por favor, conectarse con servicio al cliente para más información. No me lo resuelve y me siguen cobrando. Ahora, mira el anterior, el que me mandaron hoy. Mire, ya me salí y no me dejan salirme. Es una estafa. Es una traca. 35 centavos de dólar. Sí. ¿Cuánto va haciendo? En billetes. Oye, cómo bien le pira. Mire, mire. Hoy, ve. Conoce tu número de buena vibra y suerte según tu signo zodiacal. Mira aquí. Yo no quiero esa mierda. No creo en eso. Y me lo siguen mandando y me siguen cobrando. Como le cobran a la pobrería. Me siguen robando. Vamos para acá. Tigo. El que está jodiendo. Yo, en descargo de don Luciano. Bueno, para que mire que si a él pobre lo clavan así. Aquí no vinieron y se querían meter al edificio a cambiar los contadores. Pues yo no quiero que lo cambien. Los de energías duras. Sí, porque se ha estado pagando siempre, aún con todo el robo que le hacen. ¿Cuántas veces a la semana se va la energía en el barrio? Adelante, buenas noches. Y es de que ese tema está bueno, don Edra, porque le voy a poner un ejemplo. Le dicen a usted, mande al tal, tal número y se va a ganar 5.000 de vidas. Y aunque no tenga saldo, como se pone a creer que a usted le van a regalar dinero, aún no teniendo saldo en su teléfono, don Edra. Y la fiscalía no va a asegurar esas cosas y averiguar cómo está esa cosa. Entonces, me alegra el tema que ustedes están tratando hoy. Por eso, don Dutel ha quebrado. Por eso, compañías que se vinieron a apoderar de las líneas telefónicas. Buenas tardes, don Edra. Y es cobarde el gobierno, cobarde este gobierno, de no poner una competencia estatal. Claro. ¿Dutel tiene las condiciones para crear una línea celular? Claro que sí. La autoridad competente hace las investigaciones, porque me imagino que no. Y son tan sinvergüenzas. Y mire, el tema no es tigo ni claro. El tema es cómo en Hondureños se ve complicado poner un trabajo, pero así lo es, Quilma. Ah, pregúntele a don Dutel. Ahí salió una noticia que todavía las multas que impuso Conatel no las ha pagado tigo ni claro. Y esta es por los presidios. Ah, no, por los presidios y un montón de cosas. Y un montón de cosas. Y un montón de cosas. Ahí está, buscar la nota. Ah, pero ¿qué hacen ellos? Conatel dice que no han pagado las multas tigo ni claro. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que mandan son los abogados a impugnar y ustedes allá en los tribunales le encabezan. Tigo y claro, pagan las deudas regalándoles un teléfono celular a los comisionados de Conatel. De Conatel. Adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos sus compañeros. Es lamentable lo que está pasando en nuestro país. La verdad es que dejan ingresar empresas extranjeras sabiendo que hay empresas nacionales como Utec, como usted mencionaba, como la energía dura que está quebrando. Lastimadamente por los mismos sujetos, los mismos gobernantes, quebran estas empresas. La misma empresa donde se dice, miren Cuba. Bueno, en Cuba existe una empresa netamente nacional donde todo el mundo anda con su teléfono celular, pero desde el país. Ustedes creo que es lamentable esto que está pasando y hay que apoyar a Nutella, hay que comprar chivas en Nutella. Y como mencionaba el licenciado ahí, hace un momento que hay que comprar un chivas nacional en Nutella, hay que comprar porque darle gusto a esto. Lo que pasa es que es que andamos todo el mundo vivo, andamos claro. Y como esto de la familia se metió hace varios años, hay que hacerle huevos. Hay que hacerle huevos. Entonces, creo que después de ir a Nutella, para que no quiebre, imagínense esta empresa quedando. Así que, creo que es un tema muy importante que ustedes están tocando. Creo que, vamos, lo voy a ser sincero, no lo voy a escuchar. No lo voy a escuchar porque estamos en un gobierno de facto. Así que, buenas noches, gracias, Dios los bendiga. En su momento el presidente de la República, el actual presidente, don Juan Borrado Hernández, dijo que estas empresas se habían llenado las manos de sangre. ¿Todavía siguen saliendo llamadas telefónicas de los penales, Aguilera? Claro. Y ellos tienen gente al interno que permite este tipo de cosas. Adelante, buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas noches, licenciado. Sí. Mire, otro caso que sucede con estos abusadores de estivo, por lo menos en esta zona donde yo vivo. Comenzaron con ese cable ofreciendo casi 80 canales. En este momento solo ofrecen ya 59 y cada vez que le empiras el deslita frente al dólar, ahí ve el aumento para arriba en el costo del servicio de cable. No, pero yo ahí quiero defender a Tigo, porque el sistema de cable es bueno. Yo ahí averigo usted, ya hay promociones buenas. Yo acabo de comprar un sistema de Tigo y es bueno, averigua ahí. ¿El internet? No, 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 yo estoy hablando de la telefonía. No, pero el cable es malo. Yo tengo Tigo y el mío es malo. No, pero en su zona es bueno. No, 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 puede ser. A mí me han dado un buen servicio y barato. Y no se me volví a trabar las películas. Yo lo único que me quedo, a mí, yo sí, de lo que me quedo es el internet. Y nuestra señal de satélite de Tigo, muchas gracias, es nítida. Es la mejor señal. Ahora, estamos hablando en el caso específico del internet. En Choluteca yo tengo Tigo y la señal nuestra la baja en Tigo, en Choluteca, excelentemente bien. En San Pedro Sula, en La Ceiba, excelente. Pero deben revisar estas cosas para que no les sigan robando al pueblo. El internet y lo que es el internet y la telefonía. No, el mejor internet lo tiene Flor Guevara. Flor Guevara. Flor Guevara lo tiene. Ah, Flynet. Flynet, es el mejor internet, el más barato. Adelante, buenas noches. Buenas noches, don Edra. Sí. Mire, don Edra, yo tengo año y medio de haber resuelto el problema que tiene usted, que no le puede, que le están cargando esas cosas. Mire, los mismos empleados, salve, tuve que ir cinco veces. Y agarré un domingo a una niña bien bonita, amable y casi llorando. Le dije, ya no aguanto, mi amor, estas cosas me están matando y todo. Mire, ellos tienen una orden de meterlo a uno, óigame, meterlo a uno a una lista negra. Óigame bien, inclúyame en la lista negra. Una vez usted entrando a la lista negra, usted no participa en promociones, en rifas, en nada participa. Pero mire, yo estoy feliz. A mí mis 100, 50, 200 pesos que los meten, me los como y platico y llamo aquí a su programa y estoy cagado de risa. Vaya nuevamente y dígale, métame en la lista negra, por favor, y se fue a la mierda. Y feliz año nuevo a los 10, pues tenga la lista negra. No, pero es cierto, pero también tiene razón. Son alternativas. Puede ser los empleados que tienen una meta para colocar productos y tal vez no se da cuenta ni tabelotero, ni todos esos golpistas de antiguos. Mira, ve, aplicarán multas de 100 millones de lempiras antiguos y claro. Desde todo este tiempo. Y no han pagado. Ah, pero al pobre pueblo les corta la línea y lo ponen en la lista negra y te echan los abogados. ¿Por qué el gobierno de Juan Orlando Hernández no le echa los abogados para que recuperen los 10 millones? Claro, así como hacen ellos. Ah, ¿sabe cómo se los pagan? ¿No ha visto ese mensaje? A los 3 pesos que dice que los pagamos. No, esos mensajes que dice, en nombre del gobierno y tigo, te regalamos 100 pesos. Así pagan las multas. Con 3 miserables pesos. Por canje, por canje. Por un espirado. Pon esa, pon esa en pantalla. Ah, yo tengo que tener uno acá. No, y es que cuesta. Si le da 3, ¿sabe cuánto le da? No, mire, a Juan Orlando lo enganchan y le dicen, presidente, vamos a regalar saldo en nombre suyo. Ya devolvimos. Y así le pagamos la multa. Así pagan los 10 millones. Y esos 5, 4, 3, 2, lempiras que den, se lo dan en aire. Chamate. Ellos no gastan nada. Adelante, buenas noches, adelante. Buenas noches, don Edgar. Sí. Fíjense que también son unos sinvergüenzas. Fíjense que yo le meto descargas así de 100 y lempiras. Y a los 3 días yo no tengo ni mierda. Más ladrones. Muchas gracias. Muy bien. Compre estos aparatos, mire. Poneme este aparato. Este aparato es inalámbrico. Este aparato llama a celulares, ¿verdad? Sí. Y a teléfono fijo, mire. Cómpralo. Y un buen servicio. En donde usted los venden, mire. Inalámbrico, ve. Compre estos aparatos. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Piden que también yo compro... Yo todos los lunes le meto 100 y me pido hacer una superrecarga que le dejen. Y esa superrecarga es para todas las semanas. Y solo le dura 3 días de internet a uno. O sea, que no es todas las semanas que ellos tienen. Solo dura 3 días. Muchas gracias. Así me están escribiendo. Don Edras, eso no es nada. Y la gran estafa que nos hacen con la diaria, el pegatrés y todas esas papas de la diaria. Aquí están. Y el otro. Esto, don Edras. Yo admito que me ha dejado pobre a mi familia y a mí. Comprando esa diaria que lo que ya he hecho es una estafa y me tiene más pobre. ¿A qué hora me metí a comprar la diaria? Es que es la audita. Nadie, hombre. Por ejemplo, hace cuánto usted no escucha que ganaron la loto. Adelante, bueno. No, nunca salen quiénes son los ciudadanos que ganaron la loto. También emisoras unidas le pagan con canje de publicidad al gobierno. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, esto de la lotería. Un saludo a Ramón Flores, el muro en San Pedro Sula. Ya ve, la gente está deslizcando en la diaria. ¿Qué ocurre con la lotería? Los auditores tienen que solo los muestran ni 20 segundos. Solo los presentan. ¿Y qué garantías tenemos que realmente auditan? ¿Quién audita las máquinas jugadoras? Compran al gobierno la diaria porque le regalan el pan y una mierda. Ah, literalmente. Ahí está el robo. Ajá, pero ¿hace cuánto no se ganan la loto? No, no, ¿hace cuánto? Ella participó. Era un acontecimiento antes. Adelante. Buenas, buenas. Yo estoy de acuerdo con usted, Edra. Porque yo soy vendedor de lotería nacional. Ahí está, ya ve. Y esa lotería, esa lotería de la diaria es una estafa. Es un dinero que va a Canadá. Es un dinero que va a Canadá. Y según estoy oyendo, dicen que va a haber un sorteo más. Van a haber cuatro sorteos diarios. Y eso es lo que tiene a Honduras. Ah, ¿y por qué la lotería nacional no? Esa lotería. Yo no sé por qué el presidente de la República no ha tomado acción. Ah, ¿por qué? Porque a ustedes los compran y al pan y les da billete a la diaria. No, al pan y no le dan dinero. No le dan dinero. Ya no le dan nada. No, ese dinero, déjenme hablar. Permítame, ese dinero se lo dan al pan y, fíjate, solo tiene que agarrar el dinero y ese piso va para el gobierno. Sí, desde ahí ha drenado el gobierno también dinero del pan y, ¿es cierto? Y al alfa le iban a dar y no le dieron ni mierda tampoco. Esto tiene sin trabajo a la gente. Porque el albañil que gana 200 pesos a la semana o 300 pesos, se gasta 300 en la diaria. Ahora, y es fácil entender la competencia, es decir, la competencia tiene dos loterías, entonces yo pongo cuatro. Y si tiene cinco, pongo seis. No, hombre. Ah, ¿pero qué ocurre? ¿Quién va a comprar esos pedacitos de la lotería frente a una lotería que juega a las nueve, a las once, a las dos de la tarde? De quitar a Mario, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Que Mario, Mario le daba vida a la chica. Pero lo sacaron a Mario porque él trabajaba en Choluzazur. Adelante. Y a la señora ya también, a la señora se la revetaron un día, a la que era del pan. Adelante. En la calle hay un montón de gente. ¿Cómo? Mire que esa diaria es como una droga. Yo tengo un hermano que apenas agarra los 10 pesitos, sale a la carrera a comprar esa diaria y nunca gana. Gracias. Un señor que pide en una esquina, que es inválido. Todo lo que le regala, se va a la pulpería de la vuelta a comprar la diaria. Sí, hombre. Testimonio, claro. Y ahora, ¿cuánto le paga? A una señora, aseadora, que trabaja con estas empresas, un día me sorprendo yo y le digo, pues yo dije, algunos 20 lempiras ha de comprar en lotería. ¿Sabe cuánto ganaba la señora? Daría por 3.000 lempiras el salario. Gastaba 100 lempiras diario en la loto. Ahora, en los Estados Unidos, el premio mayor, ¿quién lo da? La Lotería Nacional de los Estados Unidos. Adelante una noche. En España, en España. En España. Sí, adelante. ¿Aló? Adelante. Sí, mire, quiero que el pueblo hondureño sepa, quiero que el pueblo hondureño sepa que la loto es la picardía más grande que existe. Si ustedes se fijan, en la urna de la loto tiene dos depósitos. Por un lado entran unas esferas y por el otro lado entran las otras esferas. Por eso es que nadie gana la loto. Ah, pero en este gobierno, por un lado te meten una cosa y por otro lado te sacan otra. ¡Adiós! ¿Y qué ocurre? En estos sorteos, lo primero que hacen es, en los Estados Unidos, las loterías tienen que ir a una revisión periódica todos los meses, porque ¿se acuerda cuando aquí la lotería chica que le metieron Helio? Sí. Y entonces, cuando iba la esfera, subía automáticamente. Sí. Y eso fue un acontecimiento aquí en Honduras. ¿Cuánto he escuchado que a esas empresas le hacen auditoría? ¡Esa es la auditoría! Y hay que revisar todas esas concesiones y sacarles el pisto que le han robado al pueblo, gobierno, revisen las concesiones de estos ricos y desen el pisto a los pobres. Adelante. Buenas noches. Me gustaría estar excelente en su programa, una de las unidades, un admirador suyo. Y ahora usted sea el próximo presidente de Honduras. Lo uno que le quería estar hablando es la recarga. Yo te aclaro sinceramente, le meto uno de cien y yo lo tengo tres pesos ya cuando me... Cuando... Y he ido a varias veces, aclaro, a que me quiten todo ese montón de mensajes, un montón de promociones, pero nunca. Siempre me quitan, siempre me quitan el saldo. Y otra cosa que estaba hablando de la diaria, la diaria no tiene pobres arterios. Gracias a Dios yo no compro eso, no tengo de vicio. Gracias. Pero hay gente que deja de comer, por eso. Pero mire, búscame la fotografía, esto estamos aquí improvisando, y esta es la característica de la mesa de los tres especialistas. Búscame la fotografía cuando fiscales del Ministerio Público se van a meter a las carnicerías de San Pedro Sula. Porque no se van a meter a ti, o a Claro, y a la diaria. Sí. Vayan a meterse ahí. Que ahí es la carnicería de impacto. ¿Ah? La fiscalía buscando a los pobres amigos de los mercados, hombre. Ahí andan haciendo operativos en talleres de mecánica. La operación avalancha, viendo si la carga está barata. ¿Por qué no se meten ahí donde esquilman los bolsillos de los pobres? Y que la protesta, mire, cuántas llamadas han caído. Reclamando, reclamando estos servicios que usted paga. Adelante, buenas noches. El 17 está bueno para las 9, don Ederas. El 17 está hecho. ¿Qué te parece? Sí. ¿Te dice, hombre? Ahí te va a aparecer la foto. Acá está. Vaya, mírala, pues. A eso se dedica la fiscalía. Y aquí está, fue el último. ¿Tú? Mande la foto. En los buses. En los buses. Y también en las carnicerías. Donde los chinos. Váyanse. A las panaderías. A las pulperías. Que se vayan a meter al mall donde sirve Tigo y Claro. Y le pregunten a la gente, ¿cómo lo atendieron? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Un fiscal que defienda realmente? Y hay un libro que le dicen, deje aquí cualquier sujeta. Y son unos libros que me antes flipas. No le estoy diciendo yo que yo flipas y no me arreglaron nada. No, y usted deja ahí su inquietud y deja el número telefónico. Usted lo llama y nunca lo llaman, hombre. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Ebra. Sí. El problema que tuvo usted es importante. Es un programado el que tiene ahorita. Imagínese usted el robo que hacen en las tarjetas de crédito. Ahí se inventan de que fueron clonadas que le robaron tantos miles de dólares y un montón de papadas. Eso, son otros ladrones de invergüenza. Es una papada que si uno la compra, hasta ahí que llega, pues. A la talidad. Pero aquí hay un robo por todos lados. Ya no aguantamos este país. Bueno. Realmente es lo digo. Entonces, queremos que... Hondureños, apriétate la faja. Y digo aquel ministro, no se enfermen en el 2019. Para que ahorremos energía. Bueno, no me lo cortó. Sí, me lo cortó a Juan Orlando, por eso, hombre. Al padrino. Ay, hombre, qué bueno. Ya vas a ver. Los operativos. Hagan operativos para garantizarle al ciudadano su funcionalidad. Sí, claro. Váyanse a meter a los talleres. Pero para preguntarle, ¿lo están tratando bien la energía? ¿Le viene el agua? Sí. No, hombre. ¿Cuál es el problema que usted tiene? ¿Cómo podemos ayudarle a que su negocio pueda mejorar para que usted sea generador de empleo? ¿Se acuerda de aquella cifra que dimos? Sí. El 76% del pequeño y mediano empresario es el que mantiene la economía del país. Así es. Es la que genera empleo. Así es. Y vamos como el caballero que nos llamó allá del progreso, donde lo ataca la ENE. Lo ataca la Sanzar, la alcaldía. Le cae todo el mundo. Y de repente, hasta los otros aleros. Está bien. Adelante, buenas noches. No, hombre. Muy bien. Adelante. Adelante. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Fíjense que yo le quería comunicar aquí en San Pedro. Hay unas muchachas que hacen en los isimoles y las ponen a trabajar desde las 3 hasta las 2 de la mañana por unos sueldos miserables. Me gustaría que comentara eso lo que está sucediendo. Pero por lo menos tiene trabajo. Pero tiene trabajo. Sí. Tiene trabajo. Y la gente previo le dice a usted, quiere trabajar, le voy a dar este salario. Y si la gente aguanta, cada quien dice, no, bien que no puedo. Y mejor va a buscar otra opción. Y en otros, allá en Estados Unidos les toca hacer cuatro turnos. Hay que trabajar. Pero que lo dejen trabajar. Sí. Estamos dando estos comentarios porque no nos dejan trabajar. Claro. Y el pobre que gana una babosada, se lo gasta en la diaria o la recarga y eso no es correcto, hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Van a botar el dinero. Que tuviera la garantía. Van a estar en una de rosquillas. Miren. Permítame, hermano. Miren, ahí andan supervisando los que venden las rosquillas. Miren. ¿Y por qué no se van a meter a esas grandes empresas? Sí, hombre. Claro, tíos. Imagina ver a la fiscalía un día. Otelito Dan Lira. No seas sinvergüenza, hombre. Dejen trabajar a la gente. Gente, estemos con la pobrería. Hotel. Váyanse a meter al calarión, al intercontinental. Ahí le ponen a ver que se va a una cantina. ¿Y qué ocurre cuando llegan? Llamada telefónica. ¿Qué ocurre cuando llegan la policía y la fiscalía a un hotel? Buenas noches. Hay dos tipos de robos que hacen estas empresas. Una es el cobro en dólares. Aparte del cobro en dólares, le cobran el impuesto en dólares. Y lo otro es que cuando a usted le cortan su teléfono, a usted le siguen cobrando su teléfono, el recibo le sigue llegando. Si usted no llega a pagar, si usted tarda dos meses o dos meses, después lo tiene que pagar a huevos, quiera o no quiera. Si no, el contrato se lo topan. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Van a estos lugares. Ahora. ¿Qué ocurriría si usted ve que en un hotelito, o en una pulpería, o en un supermercado del barrio, llega la policía militar, llega la policía, llega la fiscalía, usted dice, ese hombre, o ahí en ese lugar, están dedicándose a venta de drogas, o cualquier otra cosa. Ya lo estimatiza. Ya es una actitud criminal, de criminalizar a la persona. Ok. Pero como estamos comenzando el año, vamos a plantear soluciones. Porque la denuncia está buena darla, pero si no damos soluciones, se queda en una denuncia. Y estamos en un momento clave. Clave. Dos mil cuatrocientos millones de lempiras para eso. Adelante. Para activar la economía. Bueno, no. Y estamos de acuerdo. Ahora, que yo no sé, dicho sea de paso, yo no sé dónde está despisto. Porque son dos mil cuatrocientos millones que dijo el gobierno, que ya los tiene en cash. Adelante, buenas noches. Aló. Sí, aló, buenas noches. Yo también quiero hacerles un, ¿cómo se llama esto? O informales, que dan una de salud, no sé cómo es la cosa. Y le sacan, ya ha sido renovado. Mire, yo hasta los he tratado de igual tantas. Por su salud, que le meten en el mensaje. Uno les dice que le quiten eso, y he ido hasta San Pedro yo, y me dicen, me dicen, sí, ya queda arreglado, que siempre a los siete días le vuelven a quitar el dinero. Y le meten unos mensajes a uno, sin querer. Son unos ladrones. Le ponen un chigueray, no sé cómo dice allí, que le dicen que quieren hacer una encuesta, que sí, cómo, cómo vaya la empresa, entonces cuando uno quiere hablar, cuando ya sabe que uno les ha reclamado, entonces, dice, no, dice, no, 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 sin respuesta. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya el caso está planteado. Estas cosas, para la pobrería, que son la mayoría, y los más necesitados, con los que nos hemos identificado durante todo este tiempo, tenemos que plantear lo siguiente. Si no hay trabajo, porque los obstruyen en su intención de trabajar, partiendo del testimonio de don Lucio, que alquila, que en un solar atiende los carritos de la gente pobre, la SAR viene, tiene que dar factura, y tiene que presentar declaraciones. ¿Y la alcaldía? La alcaldía, permiso de operaciones. Ese es un lío. Y por otro lado, te extorsionan, porque dice el señor que tiene que viajar del progreso de San Pedro, para que le arregle un problema de energía. Claro, debería de tener una oficina ahí. ¿Qué es lo que sucede? Estas grandes compañías caen, en el robo y el asalto, cuando obligan a sus empleados, a alcanzar una meta. Vos tenés que parir, tantos dólares, no importa cómo, meterle mensajito, meterle lo que sea, cobrar esta recarga, cobrar lo que sea, vender más diaria promoción, para joder a la gente pobre. Es como los bancos. ¿Sabías que ahora tienes seguro médico? ¿Quién es? ¿Tigo? Sí. ¿Tigo? ¿Usted sabía eso? Lo llaman a la hora de Tigo y le dicen, mira, ahora Tigo. ¿Vos sabés que Tigo? Tienes seguro médico. ¿Vos sabés que Tigo? Vamos a ver si está siendo regulada por la Comisión de Bancas y Seguro. ¿Sabes cuánto te cobras Tigo por cada 100 lempiras? Que mandas por Tigo Money. Por Tigo Money. Tiene que ser regulado por la Comisión de Bancas y Seguro, porque eso se presta lavado de activos. Claro. Existe, pregunto yo. Acá está Tigo Money. Existe, pregunto yo, una supervisión de la Comisión de Bancas y Seguros a las millonadas de operaciones que efectúa Tigo con ese Tigo Money. Y se realiza el pago por Tigo Money en tus agentes más cercanos, porque cada pulpería hay Tigo Money. ¿Por qué no te estoy diciendo? Pero se mueve dinero. Pero es un banco. ¿Cuántos miles se mueven? Ah, usted puede mandarme a mí la cantidad que quiera. Ajá. La que quiera. ¿Y cuánto te cobran? ¿Y quién lo supervisa? Sí. ¿Y quién te da recibo? Correcto. Y ahí están en competencias, que los bancos ya están haciendo eso, que usted va a una farmacia, una pulpería y puede hacer una transacción. Sí. Facilita el no ir hasta el banco cuando usted va a dar algún dinero. Pero se imagina usted. Pero esto ya son competencias de leal de las instituciones bancarias. Yo no estoy viendo desde la perspectiva de competencia. Ahora sí. Se imagina usted que un lavador de activos, ¿cuántos miles de lempiras puede mandar por Tigo Money? Sí, sí. Un narcotraficante. O el que cobra también la extorsión. Ajá. O el que cobra la extorsión. ¿Y quién supervisa? Y nos queda registro. No entra a ninguna cuenta, solo con un chip que te cuesta 30 pesos. Sí. Y entonces usted, ¿a qué le va a cobrar? Compran un chip de 50 lempiras y les mandan mil. Yo quisiera decir que ante esta problemática de que no hay empleo y que el poquito empleo que hay y el dinerito que entra se va en recarga y se va en la diaria o en el horóscopo que le meten a huevos a la gente. Yo creo que la organización es importante y hemos venido diciendo aquí en el programa, mire, si usted no se organiza en la cuadra, si no se organiza en el barrio, usted va a tener problemas. Porque vamos a ver, ¿hay o no hay antenas de telefónicas en los barrios? Claro que sí. ¿Por qué tiene que ir un barrio a protestar a la central de Tigo si pueden tomarse, digamos, la antena de ese lugar? Claro. ¿De la comunidad? Con la pancarta. Sin venir a Tegucigalpa. No, hombre, estamos mal porque nos está robando Tigo, nos está robando Claro. Pero organizado. Pero aquí la lucha individual no nos va a llevar a ningún lado. Y si hemos dicho que este gobierno no va a caer y se puede reelegir por la falta de organización en la oposición, lo mismo vamos a decir en las demandas populares. Si el pueblo no se organiza para reclamar sus derechos, digo, pueblo organizado, porque individualmente te pasa la mía, no me arreglan, a mí no me han arreglado el problema del horóscopo. Y que usted tiene la oportunidad de manifestarse a través de un medio. Sí, y pedirle a donde usted, porque sí es urgente ya, una nueva banda. No, o bueno, ponerle que no hagan una nueva banda, pero que promuevan estos teléfonos que hoy por hoy son buenísimos. Este teléfono está operando y sin ninguna recarga. Desde que lo trajo Manuel Rodríguez o Don Aníbal, no le hemos puesto ninguna recarga a este teléfono. Y ahí está sirviendo. Sirve. Y la gente llama y ve. Y la llamada es barata. Es barata la llamada. No, y si pueden eso, promuevan esta copada. Pueden con teléfono, con celular. Ah, también. Claro, porque es inalámbrico. La tecnología la tienen. Sí, hombre. Pero, ¿qué ocurre? Que se quebró usted para beneficiar a dos empresas que nos están tratando mal a los hombreños. A tres. A tres. A tres. Que nos están tratando mal a los hondureños. Entonces, estamos hablando con el Consejo. Ya estamos terminando para entrar a otros temas. Entonces, yo sugiero que nos organicemos por cuadrante. Que nos organicemos por cuadra. Que nos organicemos por cuadra. un pueblo organizado, hermanos, no puede funcionar bien. Yo le puedo asegurar mil por mil que en la colonia más humilde hay por lo menos un licenciado o estudiante de abogacía que le entiende al trámite. En la cuadra hay por lo menos una enfermera. en la cuadra hay por lo menos tres, cuatro maestros. Y es más más... ¿Qué capital humano es eso? Que en una cuadra llámenle socialismo como le quieran llamar. Yo soy revolucionario como quiera llamarlo. Pero mirala en cada cuadra en una cuadra que normalmente una cuadra está conformada por veinte casas diez mínimo. Ahí hay un abogado hay un pastor hay una enfermera hay... Un perito mercantil. Un perito mercantil. Reúnanse y bueno, vamos a ver. En esta cuadra tenemos problemas con la energía de Honduras. Perito mercantil tome, mire, don Pedro paga trescientos doña María paga cien el otro paga... Muy bien. Tenemos ya planteado el problema de energía. ¡En la cuadra! ¿Qué más? ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gasta en teléfono celular? Bueno, super recarga que cuesta cuánto? Cuesta 500 pesos. Desde 50. Entonces, sumemos cuánto... ¿Cuánto usamos en celulares esta cuadra? Dos mil empiras mensuales. Dos mil empiras. Ya lo va apuntando el contador. Ajá. Y ahí sí va. Organizado. Muy bien. Enfermera. Mire, para qué estamos. ¿Qué necesitamos aquí para tener un bolet... un botiquín colectivo? Ah, necesitamos penicilina. Muy bien. Penicilina. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos acetaminofén. Alcohol. Necesitamos un nebulizador para que los hipótesis andan... Ok. Muy bien. la cuadra con lo poquito que tiene vamos a colaborar y vamos a vender enchiladas para comprar el botiquín que va a administrar la enfermera del cuadrante. Pero es que aquí creen que la organización del pueblo es con armas que debe ser para protestar. Solo en política. No, hombre. Esa misma... Perdón. Ya te voy a dar la palabra. Ese mismo cuadrante puede servir. Bueno, mire, fíjate, allá tenemos un área verde. Construyamos el área verde juntos. ¿Quién puede poner una sillita para que nos estemos? Yo soy carpintero. Hagamos una sillita y ya tenemos el parquecito del cuadrante organizado. Pero aquí, Javier, se lo juro que entre vecinos ni hablamos. Sí, no nos conocemos. Los muros nos dividen. Claro. Entre vecinos ni hablamos. Así es. Entre vecinos ni hablamos. Mire, en una cuadra... Yo conozco algún vecino por ahí que lo conozco porque es borracho y me hace unas grandes fiestas hasta las 4 de la mañana. Por eso lo conozco. Por eso lo conozco. Sí. Ahora, en una cuadra, mire cuánto... Y porque se parquean en mi casa y me roban mis parqueos. En una cuadra forzosamente... Pero me estás entendiendo. En la línea. En la línea, mire. Organicemos... Entonces, mira, a ver. Termino. En un cuadrante tenés una enfermera que te maneja el botiquín. Que cuando el cipuete está con gripe sabe que ahí está el botiquín y que la enfermera le va a poner algo para bajarle la fiebre. Y que si tiene un problema de asma ahí tiene el nebulizador que vale 3 mil pesos, hombre. Sí. Ay, pero es que somos pobres. Hagan actividades. Si hay para la recarga y si hay para la diaria hay para eso. Es correcto. Y así vas. Además, en el cuadrante hay una enfermera, hay una maestra. Se cerró la escuela. Venga, maestra. Aquí está mi... Hagamos las tareas como cipuete. Y la maestra del cuadrante es la tutora de los niños que van a la escuela de ese cuadrante. Y hay maestros desempleados. Es una locura. Que si se organizan... ¿Sabes qué? En Nueva York, por ejemplo. Usted decía enfermera. Médicos. Usted se queda sorprendido. La cantidad de médicos que en un barrio usted encuentra 5 o 10 médicos que no tienen que trabajar. La organización, miren la importancia de la organización. Por ejemplo, en una cuadra, en un barrio, hay por lo menos un 60% de mamás solas, solteras. Esas mamás se constituyen en unas 20 mamás solteras. Y por ejemplo, yo, si a mí me dicen que las mamás solteras se constituyeron en Aseo Lomas del Guijarro. ¿Quiénes son ellas? Con sus fotos, tal. Ahora todo el mundo tiene Facebook. Estás acá. Ah, si yo ocupo que me vayan a limpiar una casa. Correcto. Me urge porque estoy solo, porque lo que sea y que me cobren. Pero yo confío más en las mamás Lomas del Guijarro organizadas que en que me aparezca una persona sola. Sí. Le tengo miedo a ser sola. Ahora, si hay cuatro, si hay las mismas mujeres, que cuidan niños, que cuidan señoras, organizadas, al grupo usted le tiene más credibilidad. Sí. Organizados usted le tiene Se preocupan, por ejemplo, usted decía, en atender, ¿la gente a qué se va de España? A los Estados Unidos. A servir como... Atender a gente de la tercera edad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa gente se organiza y dice, no, pero nosotros vamos a ir a recibir orientación de cómo tratar a una persona de la tercera edad. Aprender a inyectar, aprender a tomarle la presión, a saber qué tipo de alimentación es la adecuada, aprender a recibir orientación de un médico que le va a dar una nota y le va a dar la pastilla a tal hora, este es el medicamento que le va a dar. ¿Quién no, bajo eso de ser bien, dice, no, fíjese que me gustaría y quiero que me diga... y mejorar la organización, Javier, como gobierno apuntaba la... Buenas, buenas, fíjese que queremos hablar con... Póndele que no puedes entrar al gerente, queremos hablar con el gerente de atención al cliente. ¿Quién lo busca? El grupo organizado de la colonia tal. Aquí está el abogado que nos representa, o está el profesor, o está el pastor que nos representa. Ajá, bueno, fíjese que nosotros somos de la colonia tal y queremos venir a plantearle a usted, aquí está la carta, mire, ya que los patronatos no funcionan, que debería ser función de los patronatos, ya el reclamo pesa más. Mire, esta es la primera vez que nosotros venimos aquí, la segunda vez vamos a venir con calma, ya la tercera me voy a tomar este lugar, pero usted me tiene que resolver. Entonces, esa organización todavía no la... no, 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 no se practica desde el barrio más encopetado hasta el barrio más pobre. Y que si lo tienen, lamentablemente, para mal, si lo tienen acá los grupos de poder. Claro, no, no, ¿sabes cómo robar? Es correcto. Ah, no, ahí sí, los banqueros están atrincherados, los empresarios de la canina atrincherados. Ahí se alía el político, el empresario, el delincuente, el funcionario corrupto, para joder al pueblo, para robarle al Estado y joder al pueblo. exactamente. El día que el pueblo se organice, juiciosamente, no con armas ni con revoluciones. Es que esto es más que quemaron la alianza. Sí, es que es más. Es juicioso. Y ya te dije, en cada colonia hay un profesor, hay un maestro, hay un abogado, hay un perito mercantil, hay una enfermera. Organicémonos. Y estos reclamos no van a ser como ladrarle a la luna, Javier. El pueblo organizado es el pueblo que avanza. La sociedad organizada es la sociedad que avanza. Ejemplo de eso, veamos la estructura democrática de los Estados Unidos. No es tan vertical como se cree. Cada estado, cada condado, cada municipalidad tiene su poder organizado. La asociación de padres organizada. Ellos nombran el policía, el director de la escuela. vive en Washington, D.C., en D.C., y quiere ir a Virginia, no puede entrar porque la jurisdicción de Virginia es otra a la del D.C. Porque estructuralmente prefirieron que así era lo correcto. Por eso yo estoy a favor que se divida con Mayagüela de Tegucigalpa porque con Mayagüela es la que genera mejor fuente de ingresos y mayores impuestos que los de Tegucigalpa. Y es la más más abandonada. Los pobres, los de los mercados ahí están. Entonces, esa estructura que se ve en Europa también, apliquémosla en el barrio, amigo, en la colonia. Y que tiene que ver estructuralmente en todo, Fidel. ¿Sabe cuándo se organizó eso? En la salud, en la educación, en todo. Lamentablemente, en la guerra del 69 se organizó. No podían entrar unos aquí a la colonia que está abajo por la embajada americana, a reforma. Habían grupos en Choluteca con machete en mano. Nadie podía ir de un barrio a otro barrio. ¿Por qué no nos podemos organizar así? Que la escuela no tiene vigilante. Bueno, pues vamos a cuidar a los padres de familia. ¿Quién es el presidente de la Junta Directiva? Yo les he dicho a ustedes, ustedes quieren sacar a Juan Orlando Hernández y nunca se han postulado para ser el presidente del patronato. Ustedes quieren sacar a Juan Orlando Hernández y nunca se han postulado para ser el presidente de la Junta Directiva de padres de familia de la escuela. Hay focones que quieren sacar a Juan Orlando y no mandanle su casa, hombre. Y quieren sacar a Juan Orlando. Decir el nombre. Bueno, hay alguien que dice que 32 54 90 02 anota este número, necesitan urgentemente una muchacha que sepa cocinar. Muy bien. 32 54 90 02. Esperamos que el mensaje sea entendido, estamos comenzando el año 2019, queremos que todo el mundo tenga trabajo, pero también queremos que haya estabilidad y no cree usted que la estabilidad se le va a dar al gobierno, a la estabilidad. Solo regálenme un segundo porque fíjese que hay una, usted hablaba de las madres solteras. ¿Qué ocurre en nuestros barrios y en nuestras colonias? Hay una madre que tiene uno o dos niños o un niño de, métanle usted hasta 5 o 6 años previo a que vaya a la escuela y entonces esa mujer está varada en su casa, no puede salir de su casa porque no tiene la posibilidad de dónde dejar su niño. En otros países se estila la guardería infantil. Creo que durante el gobierno de Mel se hizo un proyecto donde las madres se pusieron de acuerdo. Entonces decían, en la cuadra, como usted dice, en la cuadra, ¿cuántas madres solteras hay? O madres que tienen sus niños, están casadas y tienen sus niños y necesitan cuidado. Pues habían 15, de esas cuatro quieren trabajar o buscar opción de trabajo. Habían 10, entonces, bueno, hagamos un trato. Las cinco van a cuidar a los otros niños, se les va a pagar, van a la alimentación, lógicamente que las madres se van a encargar de dejar la alimentación que le iban a dar al niño y eso dio resultado en alguna colonia. Vaya a búsqueda, desaparecieron. Vi un anuncio en las redes sociales el otro día de una persona, no sé quién era, ¿quién hace Sean Finance? Y vi el comentario, varios comentarios, yo puedo hacer Sean Finance. De verdad, pero ¿cómo lo hace usted? Leí, empiezo a indagar y como no sé cuántas personas diciéndole que podían hacer Sean Finance, que él quería comer Sean Finance. Para citarle un ejemplo, después otro ejemplo que me impresionó fue el del mercado Álvarez. Yo juraba que ese mercado lo está, es que lo está reconstruyendo y yo juraba que era la alcaldía quien lo estaba reconstruyendo, que era dinero de los capitalinos y que ese mercado se lo estaban dando los vendedores ahí. yo me quedé impresionado porque recogen 60 lempiras, de 60 a 120 lempiras al día por cada vendedor y han hecho una recolecta desde hace 10 años y hoy están remodelando todo el mercado. ¿Qué boleto? Con 120 lempiras. Ah, pero aquí está al frente de esa organización. Es una mujer que toda su vida ha estado en los mercados y se ha interesado por... Nunca la han cuestionado por que ella se quede con el mismo. No, entonces yo creo que debemos volver al gregario, se dice. No, es hacer... A no ser gregario es más bien separarnos, es buscarse... No, ser gregario. ¿Cómo es la palabra? No, es que yo entiendo lo gregario es cuando la gente se va a... No, yo diría ser integrario. Bueno, unamos. ¿Va a integrar? Sí, unámonos. Unámonos. Ahí creo que se resuelve. Unámonos. ¿Pero para qué nos unimos? ¿Cuánto andamos para la caguama? Ajá. ¿O para el litro de guaro? ¿O cuánto andas para el paquete de cigarros? No, hombre. O para ir al prostíbulo, o para ir a gastar de dinero. ¿Y a usted que le gusta comentar política? Propóngase que en el 2019 usted va a ser el presidente de la Asociación de Padres de Familia donde estudia a su hijo. No, organiza a su cuadra. Y usted... Organizando su cuadra. No para política y no para algo si usted quiere dirigir la política por el teléfono, por favor, armemos un cuadro y digamos quiénes aspiran a ser presidente de la Junta Directiva de Padres de Familia de la Escuela. Y hasta como periodista valoramos. O sea, usted lo llama... Que va a haber una elección. No, o sea, usted lo llama el presidente de la Asociación de Vendedores de lo que sea. Ya te da. No, ya usted, periodista. No, ya vamos para atrás. Este no es cualquiera. Es presidente. Preocúpese por ser el presidente de la Asociación de Caballeros de su iglesia católica o evangélica. Porque hay asociación de caballeros, de hombres, pues, dentro de la iglesia y asociación de mujeres. De servidores dentro de la iglesia. Si en la iglesia hay dificultad que no encuentran servidores. Preocúpese por ser el presidente del equipo de fútbol de su barrio o de la barra por lo menos o de la barra o de los porristas. Sí. Y entonces empecemos a hacer actividades y va a ver usted si no vamos a cambiar. Y vamos a cambiar. Mire, hay gran ejemplo en la comunidad china. Un chino viene a estos países así. Le dan donde duerma, le ayudan a que pongan un restaurante. Los árabes en la misma línea, los judíos en la misma línea. Solidaridad, solidaridad. Pero aquí vemos que uno está muerto de hambre, le pegamos la patada. Y si tiene un buen trabajo le decimos, no, mira que eres ladrón, dame el trabajo a mí más bien. Y la gente se va, el ejemplo que usted pone, está un supermercado que es de capital extranjero y está la pulpería y el mercadito del barrio que de repente usted puede encontrar a precios más bajos en la pulpería y en el mercadito del barrio. No, pero la gente mejor va al supermercado. Y aquí está evitando que su vecino crezca. Fíjese, por ejemplo, voy aquí, ¿cuántos puestos de café de palo hay en Tegucigalpa? Ni uno. No, ninguno. Por ejemplo, ¿cuántos puestos de venta de té de zacate de limón hay en Tegucigalpa? Ni uno. ¿Cuántas ventas de candinga y chanfá y nadie en Tegucigalpa? Ni uno. De horchata. No hay nada. Bueno, yo lo voy a decir, el domingo, un domingo, le pongo un ejemplo, un domingo cualquiera. Entonces, después de que salí de la iglesia, le digo a mi esposa, voy a ir a buscar que quiero beberme una horchata, pero yo no quería ir a las comidas rápidas porque hay algunas que le venden, ahora venden hasta fritas y todo. Como los hondureños no lo hacen. Las papas son de arroz. De polvío. Empecé a buscar la horchata, oiga bien, me metí a la Kennedy, a las Miraflores. No, en el Pedregal. Me metí, no, pero en el Pedregal, lo que es lo que ocurre es que el Pedregal. Que es muy largo para ustedes. No, ya el domingo no venden. El domingo no venden. Yo, ayer lo comentábamos, uno de enero, todos los negocios, de comida rápida abierta, los supermercados, todas las pulperías de mi barrio, cerradas. A las ocho de la noche. Ah, pero es que está muy cansado. Ah, no, es que, oh, fue muy matado un día tenido. Bueno, pues, así está la cosa. Así no se puede. Hablando de trabajo, quiero felicitar a la gerente ejecutiva nacional de la nueva ruta, Milagro González, porque no paró de trabajar y aquí tenemos una imagen de su trabajo que ha continuado desde el primero de enero del año 2019. Javier. Claro, y en función de demostrar que en el caso de la nueva ruta de este partido que está en formación, no se lo estamos pidiendo a Juan Horrano Hernández que lo regale, ni tampoco al Tribunal Supremo Electoral. Esto es el pueblo hondureño que lo está solicitando a través de sus huellas y de sus firmas. Porque cuando alguien me comenta ese partido dice que le van a dar a Etras, no, este partido lo estamos construyendo desde abajo con la gente que se da la oportunidad de venir el primero y el dos de enero a poner sus huellas y sus firmas. Sí. Y queremos destacar entonces este Twitter de la cuenta oficial de Milagro González Z. Ahí está la cuenta. Métase ahora mismo en Twitter para conocerla del trabajo que está realizando que es extraordinario y quiero darle lectura íntegra a lo que ella destaca en su cuenta oficial de Twitter. Está muy contenta de comenzar el 2019 contando con la simpatía, respaldo y solidaridad de amigos y seguidores de la nueva ruta. En nuestras oficinas seguimos recibiendo a ciudadanos que llegan a darnos la firma para nuestra inscripción en el Tribunal Supremo Electoral y postea un collage de fotos extraordinarias de personas que en esta jornada de primero de enero jornada dos de enero y así va a continuar en el transcurso de este año. Bueno, felicidades, milagros, gracias por el trabajo que estás haciendo y esperamos que mañana vengan nuestros amigos desde las 8 de la mañana estamos aquí para atendernos. Felicidades. Otro Twitter que me impresionó al comenzar el año es el Twitter del presidente Porfirio Lobo Sosa. El presidente Porfirio Lobo Sosa pasó el 24 de diciembre y el 31 de diciembre sin su querida Rosa la ex primera dama de la nación para los que ya se olvidaron todavía sigue guardando prisión en la cárcel de Támara. Ha dicho en su Twitter el presidente Lobo los del Consejo Nacional de Defensa presididos por el presidente de la República que juraron respetar y hacer que se respete la constitución y las leyes no lo están haciendo estamos en la ley de la selva creen que el circo va a distraer a la gente de lo que está sufriendo. Bueno, es una fuerte crítica desde el presidente para abajo a toda la institucionalidad y a los encargados de la justicia a los encargados de velar por la seguridad en el país circo un expresidente dice que estamos en un circo y está hablando de su partido que está en el poder que está en el poder y dice que a pesar del circo y de a todos los que han metido en el mamo no les pega dice Pepe Lobo porque la gente sabe lo que está sucediendo acá en el país Muy bien solidario con el presidente Lobo y con la primera dama de la nación doña Rosa Elena Bonilla de Lobo vaya hasta la cárcel Támara nuestra solidaridad y lamentamos que como Rosa Elena hay mucha gente también guardando prisión sin el trato justo que debe darle la justicia hondureña Otro twitter que me ha llamado la atención es el más reciente que ha publicado el nuevo presidente electo de Brasil el señor Bolsonaro 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 escribió en inglés y ahí está la traducción una de nuestras estrategias para lograr que Brasil suba desde los lugares más bajos de los rankings educativos es 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 abordar o borrar la basura marxista en la cabeza de nuestras escuelas lograremos ciudadanos formar ciudadanos y los militantes mire que interesante a ver si lo corregí porque está un poco borroso ahí una de nuestras estrategias dice el nuevo presidente de Brasil para lograr que Brasil suba desde los lugares más bajos de los rankings hacia arriba es votar o barrer la basura marxista en la cabeza de nuestras escuelas lograremos formar ciudadanos y no militantes políticos interesante me quedo con lo último ciudadanos y no militantes políticos pero lo que ocurre es que ya hay ideología y hay ideología tanto en la izquierda que gobernó que abordó todos los sectores no descuidaron a nadie para meter su ideología ahora creo lo que ocurre que viene la derecha y va a pretender combatir esos principios que hay una generación que ya los captó y es que fíjense que ese mensaje de Bolsonaro me parece igual al de López Obrador que es extrema izquierda esta extrema derecha y aquella extrema izquierda y que dijo López Obrador vamos a trabajar con lo que nos dejaron en un mensaje duro para su contrario pero voy a trabajar con lo que me dejaron no me puedo echar a morir es que el otro gobierno me dejó sin nada es que el otro es pura papada no voy a trabajar con lo que nos dejaron voy a perdonar aquellos que robaron implementando la ley que se llama punto final la ley punto final no representa impunidad ni presenta solidaridad en favor de la corrupción la ley punto final se aplica en América del Sur cuando era necesario reinventar y de reinsertar a los países que sufrieron violencia como Chile Argentina en los momentos más difíciles y se implementó una ley punto final que no es nuevo yo era reportero de la casa de gobierno cuando Rafael Leonardo Callejas ¿qué hizo? trajo a todos los ponebombas de la izquierda y los sentó con Luis Alonso Díaz Cuervir entonces jefe de las fuerzas armadas para darle la bienvenida a los de la izquierda dio una amnistía una amnistía política política y ahí vinieron los padilla russ vinieron todos los padres de la revolución de Honduras y nadie dijo sí vendidos no y se fueron hubo una amnistía entonces vuelvo al tema si dice Brasil que quiere hacer a ciudadanos y no a militantes políticos porque los pueblos sufren por eso cuando su pueblo es militante político en Estados Unidos que siempre vemos a Estados Unidos vámonos a Europa no hay militantes políticos ya los partidos perdieron su razón de ser ya en Estados Unidos la gente mira como decide la gente el voto en Estados Unidos cuando es legal y no intervienen los rusos entendieron verdad porque esos gringos de la tirana que son las santas madres y ahí tienen el lío de Rusia el promedio pensante de los americanos espera los debates para decidir por quién van a votar ahí se gana y no votan porque el papá fue republicano porque el papá fue democrático no en el debate deciden y los planteamientos deciden ahora pero aquí pero en Brasil el empleado el empleado gobernamental militante político el empresario el sacerdote militante político el religioso militante político volvámonos a la ciudad el militar información de última hora lejos de ciudadanizar las mesas electorales ciudadanicemos la democracia y al pueblo partiendo de lo que dice Bolsonaro y lo que dice López Obrador que son posiciones radicales si llegó un momento aquí que te pinchaban la identidad y así te pinchaban la identidad no te daban chamba en otro lado ¿te acordás? al siguiente gobierno no le daban chamba nadie porque quieren que este pueblo sea un borrego militante político no hombre y fíjense que que no hay nada de malo en la militancia política porque los partidos se nutren de su militancia pero no pero es que hay que verlo bajo este criterio que es lo que dijo López Obrador yo voy a gobernar México no aspiro a ser presidente ni tampoco poner al próximo presidente hoy eligieron al nuevo presidente de la corte suprema de México y la gente de derecha y la gente de izquierda entendieron que el gobierno de Manuel López Obrador ni el congreso que lo tiene el control de Manuel López Obrador metieron las manos para la elección del nuevo presidente de la corte suprema mexicana entonces eso le da independencia ahora en Brasil es un fenómeno que se viene no ahí viene la guerra y mira ve y aquí que dice usted es de extrema no es que yo soy de extrema maten los hijos de odio vamos a matar a todos los delincuentes los voy a matar cuál es el problema puta no es que en Brasil lo que se viene en Brasil es una guerra sin cuartel la gana Bolsonaro ya la están ganando la gana Bolsonaro miren con todo es que mira ve los pueblos no quieren medias tintas porque ganó Donald Trump cuál es migrante cuál papá yo los voy a sacar aquí cuál es musulmán uy que hombre como irrespeto el muro ganó el hombre más impopular ganó yo se lo dije a un amigo político me dijo mira ve tus posiciones son impopulares me dice a la gente le gusta que le hablen bien vale en una plática en mi casa vos andas mal me dice tu forma de expresarte tu forma de atacar te tiene destruido políticamente de veras si mi experiencia de 40 años en política te sentencio que anda mal le pregunto yo vos sabes quien es el hombre más popular en este momento en Estados Unidos no me Donald Trump y Donald Trump va a ganar las elecciones sabes por qué porque Donald Trump está diciendo la verdad no se jodido ya vas a ver que los migrantes le van a volar ganó porque a la gente no le gustan las medias por eso yo no voy a cambiar nunca mi discurso nunca voy a cambiar mi discurso para quedar bien con los oídos de la gente ni mierda y aquí casi pega con Narrala pegó pegó con Narrala pegó con Narrala pegó con Narrala lo que pasa que jugaron con Narrala y no soltaron a Narrala usaron a Narrala mi respeto vendieron 3 mil credenciales vendieron 3 mil credenciales y lo ha dicho los mismos dirigentes de ese partido dijeron no es que nosotros no logramos que Narrala llegara porque vendieron de nuestro equipo vendieron 3 mil usted no siga a los que le quieren hablar bonito usted no siga a los que le quieren prometer el cielo y la tierra no siga al que le dice la verdad la verdad aunque duela y si yo por decir la verdad no hay voto pues no hay voto no me importa yo me quedo con lo de la militancia usted puede ver del partido que quiera acá en Honduras aunque sea cachureco usted se está muriendo de hambre a usted lo asaltan usted va al hospital escuela no es medicina aunque usted sea cachureco oye mi Ana en Europa las elecciones se ganan con un abstencionismo y no participación de un montón de gente que no va porque no son militantes políticos bueno en España usted ve los fenomenos políticos son los partidos nuevos si hombre no son y es que mire esa cabeza es que sabe donde está donde nos debilitamos donde nos debilitamos como país cuando creemos en esos partidos de antaño que tenían que estar 50, 100 años en el poder eso ya es viejo en el mundo en España quienes están peleando el poder vamos a Italia que le pasó que le pasó al magnate de los medios de Berlusconi ganó perdió papá bueno vámonos a Honduras el partido liberal el partido más grande de todos los tiempos en Honduras con los presidentes más populares de toda la vida cuya historia ustedes la saben mejor que yo ese partido ya se murió ya está muerto lo que les queda es traficar como decía usted con la cúpula seguir de comparsa mire eso para mí yo que no conozco esa historia creo que era impensable que los cachurecos sostenga con vida el partido liberal ¿sabes dónde empezó esto? con el APRA en Perú un partido casi centenario y llegó y Mori lo destartalaron y ahí ocurrió el nacional en Uruguay el nacional en Uruguay la democracia cristiana en Venezuela el fenómeno Evo Morales el fenómeno Rafael Correano claro que sí son falsas políticas nuevas el fenómeno del libre aquí con nosotros el partido de los trabajadores en Brasil el partido de los trabajadores con Lula el fenómeno el fenómeno de Narrala lo que pasa es que Morena ahora en México hubo un mal cálculo político en caso de Narrala ¿por qué? por la militancia mire la política y el poder político no se gana por militancia se gana por inteligencia por gente juiciosa vamos a ver ¿quiénes son los el primer círculo del poder de Donald Trump? Giuliani un alcalde emblemático Giuliani un alcalde emblemático Murdoff que es un top de los medios de comunicación y un millonario y un millonario Donald Trump no gana con la militancia republicana no ¿ah? Donald Trump no gana con la militancia gana con los ciudadanos independientes en Estados Unidos ¿sabes cuáles son los indicadores para el triunfo de un candidato o candidata? ¿cómo se mueve la bolsa de valores? en este momento en Brasil la bolsa de valores está fluctuando por el triunfo de Bolsonaro esos son referentes pero aquí paradigma aquí se engalo porque le preguntan a la militancia pueblo hondureño no seas militante decide y elige por lo mejor ¿y qué ocurre? y no tengo nada en contra de los que son militantes no, no, no pero la tendencia es otra en el mundo pero ¿qué ocurre? el 45% de la gente está eligiendo en Honduras o el 35% hay un 65% que no le interesa la política o que no se siente atraído por el mensaje político que es un error claro también es un error es un error el no ir a prestar su voto hasta en contra ¿verdad? ¿por castigo? ¿qué ocurre? ¿por repudio? ¿quién conforme el gabinete de gobierno de López Obrador destaco entre ellos una científica una mujer científica un escritor científica en cuestión de cultura y aquí ¿aquí quién? ¿un ingeniero forestal le va a enseñar a leer y a escribir a la gente? no, eso es lo más tonto eso no, en las relaciones exteriores aquí hay licenciados con excelencia académica en derecho internacional y también en relaciones internacionales y una doctora que representa Honduras con la carrera diplomática no hombre y ha pasado por turismo de ahí la mandaron allá a COPECO no, pasó por el congreso primero turismo congreso COPECO no, no es posible bueno, tanto así que las oficinas de prensa no las manejan periodistas y nadie dice nada aquí bueno está listo en el otro estudio el pastor Alberto Solórzano yo quisiera antes que entrar al programa de un diálogo preguntarle al pastor Alberto Solórzano cómo está eso de Jesucristo en el gabinete de gobierno dijo usted pastor que aunque Jesucristo venga y sea parte del gabinete de gobierno aquí no se arregla nada acláreme eso antes de que platique con Alan Fielos en voces de un diálogo pastor buenas noches adelante estamos con el pastor Alberto Solórzano pues bueno ha generado polémica una declaración suya pastor en el sentido de que ni que Jesucristo venga acá como ministro en Honduras podría cambiar la situación que se vive en Honduras qué quiso decir con esto qué se quiso referir mire yo recibí una notita de un pastor amigo que hacía referencia al nombramiento del ministro de educación y el pastor me dijo mire pastor con la gente de Honduras es tan difícil que aunque pusieran a Jesucristo del ministro con la gente no se quedaría bien si usted ve el hilo de la plática que estamos sosteniendo en esa entrevista más o menos ando en ese orden la plática y lo que yo quise decir fue eso exactamente verdad y a veces qué difícil es quedar bien con la gente y que lo que me dijo este pastor a veces a Jesucristo lo pusieran del ministro con la gente se quedaría bien pero obviamente uno no va a demeritar que Jesús tiene el poder para hacerlo todo Dios mismo pero vea usted que la misma Biblia dice que llegó Jesús a un lugar y no pudo hacer muchos milagros no porque él no quiso sino porque la gente no tenía fe o sea que cuando a veces con la gente es difícil a Jesús se le hizo difícil le pudo meter muchas gracias pues de nuevo Alberto Solosa no está en el otro estudio para hablar con Alan Fielos más adelante en el programa Voces de un Diálogo o sea que ni aunque baje Cristo del cielo aquí esa educación va a dar patas arriba porque hay un grave problema no Juan Orlando no dejaría trabajar a Jesucristo porque le pondría una interventora se lo digo que el señor siempre sigue haciendo milagros no 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 pero aquí en Honduras no papá en aquel tiempo si me empezaba de los milagros le cobraría dispuesta de guerra nombramos a Jesucristo ministro del jefe del gabinete de gobierno le ponen una interventora ministro Jesucristo ministro de salud le ponen una interventora ministro Jesucristo ministro de la de seguridad le ponen una interventora quien está gobernando Honduras ¿por qué delegar la responsabilidad de secretario de estado a una interventora que constitucionalmente le corresponde a un secretario de estado mira ahí estoy viendo con sorpresa no sé si es paisana mía a esa ministra de salud pública hoy ponémela por favor hoy predicó la ministra no queremos pastores en los ministerios queremos secretarios de estado que hables hagan esas cosas porque y se pone a orar porque la ponen la han puesto en precario en los últimos días porque dicen que no es doctora y que por lo tanto no puede ser ministro en España votaron a una ministra de salud porque su tesis de salud fue copiada fue chepeada vamos a ver a la ministra de salud que lejos de decir cuáles son los pilares fundamentales de la salud se pone a predicar de Jesucristo porque aquí no es cuestión de que nos convenzamos porque es una labor que hacen los pastores pero se imagina que en cada institución del estado por eso es que yo estoy en contra que yo voy a una iglesia pero yo estoy en contra de que vaya un pastor evangélico y se ponga en una oficina a las 5 de la mañana a orar para decir que ahí van a venir van a ocurrir milagros y esa a los a los 2-3 meses ese ministro está frente a los tribunales o ante la prensa nacional acusado de corrupción entonces no fue a nada el pastor ahí fue a perder su tiempo hay momentos en la vida del ser humano que tiene que tomar decisiones cuando venimos por ejemplo a un medio de comunicación a dar nuestras opiniones o nuestro trabajo periodístico es la parte profesional nuestra la parte espiritual la vamos a vivir en nuestras casas o al momento que vamos a nuestra iglesia o en el diario vivir pero en el momento el trabajo es trabajo entonces esto quieren llegar con un mensaje de cristianizar a la gente cuando no lo han hecho en su vida vayanse al barrio a la colonia cuando deje de ser cuando deje su labor de estar como ministro entonces vayanse a un barrio y convenzan a la gente y le digan acepte a Jesucristo como su salvador señoras y señores pero quiere convertir una iglesia en la secretaría señoras y señores con ustedes la pastora ministra no es que es cierto información de última hora la primera comparecencia de la ministra de salud pública es para evangelizar para orar y para atacar fuera demonios no señora mejorenos la salud escuchen a esta señora por favor miren todos tenemos debilidades pero todos tenemos fortalezas y más cosas buenas más cosas buenas de el señor en su vida y eso me corresponde también verlo estimados compañeros mi trabajo es ver todas las competencias los talentos que Dios le ha dado cada uno de ustedes para que nos saquemos a flote y juntos podamos responder a esa gente que nos ha contratado para dar hacer un trabajo eficiente yo quiero decirles mi cariño mi respeto yo estoy muy optimista debo reconocer que no quería aceptar esta responsabilidad pero Dios nos sirvió y ahí vamos a responderle a Dios dice la palabra de Dios ocúpate de los míos y yo me ocupo de los tuyos así es que eso le dimos a usted también ocupémonos de toda la gente necesitada y él se va a ocupar de nosotros y de nuestras familias así es que yo lo bendigo amén en nombre del padre no con la izquierda en nombre del padre en el Espíritu Santo no hombre señor yo no quería ser ministra no hombre no así con soldados forzados no se ganan batallas la batalla contra la salud hombre que el lujo se da señora o sea le ha robado cuando Orlando le besó las patas no hombre no y ahí hay una cuestión no puede ser hombre si en el gobierno de Rosuco criticamos que el ministro de en Rosuco fue que era el ministro de educación era un perdón de salud era un veterinario si hombre te acuerdas eso son cosas terribles un veterinario que ocurre mire en el caso de esta señora ella va y dice que ella tiene que responderle a Dios yo creo que a veces injustamente se ataca al funcionario de baja mediana y hasta cierto punto digamos de la clase media hacia arriba un poquito dentro de las secretarías pero señora ministra es que usted a quien va a quien tiene que ir a atacar es a los grandes consorcios de las empresas no yo no le llamaría consorcios a los mafiosos de las medicinas a los sinvergüenzas que hacen pastillas de harina correcto a los que venden equipo de mal sobrevalorados a un empleado a las licitaciones mal hechas como allá la licitación en el Mario Catarino Rivas a la cuestión de darle a la gente que está llegando para hacer el problema esto de los riñones los problemas renales la diálisis ahí ahí señora es donde necesita usted pedirle a Dios fortaleza cuando se enfrente a esos monstruos y decirle ya no más estas empresas sino que nosotros vamos a poner nuestras propias máquinas y de que sirve una ministra Javier o un ministro si está intervenido hombre el gran problema es que aquí los ministros no dan cuenta no vale nada oígame bien yo espero que en el 2019 retomemos la institucionalidad que era un tema que todavía lo dejamos pendiente como va a creer que el secretario del congreso dice que hay diputados que ya no quieren firmar ningún decreto ningún proyecto de decreto ninguna moción porque le da miedo como va a creer usted eso porque todo está centralizado estamos perdiendo la institucionalidad el presidente de la corte suprema de justicia no hace nada si no llama primero a Juan Orlando Hernández el fiscal general del estado no hace nada si no llama primero a Juan Orlando Hernández y eso es paga que él no sabe nada de las cosas él tiene que saberlo porque es el presidente del consejo nacional de defensa y seguridad Juan Orlando Hernández sabe a quien van a meter preso mañana Juan Orlando Hernández sabe a la carga de quien se le van a meter mañana que es aquel que ya sabe usted ya lo sabe retomemos la institucionalidad y yo lo dije en su momento histórico volvamos y respetemos la independencia de los poderes no puede ser si hoy le estamos reclamando a la ciudadanía que asuma su papel también hoy le decimos a los políticos a los presidentes de los poderes del estado que asuman su rol histórico comenzando con la independencia de poderes y la complementabilidad de los mismos no podemos estar así en esta Honduras hombre nombrando a una señora que no quería ser ministra de salud y que la pusieron a fuego o llega esa señora para ojo lo que voy a decir si esta mujer no quería ser ministra de salud pública la mandan para que regrese chanchudos adentro de la secretaría yo sé por qué se los digo porque el servicio es una vocación hermano si el presidente de la república ya con eso que dijo ella en público hoy mismo tiene que destituirla lo exhibe el presidente porque ella le exhibe que la robó pues es lo que deja entrever ahí que el presidente le hiciste esa señora es la bomba de tiempo analízalo oiga bien apúntelo mire la ministra de salud pública no va a durar en su cargo porque esa señora usando el nombre de Dios señora seguro usted va a hacer un mandado porque en salud hay un foco de corrupción bien grande y cuidado usted lo va a arreglar en el nombre de Dios señora yo auguro que esta ministra apúntelo para una promoción yo auguro hoy 2 de diciembre que esa ministra de salud pública no va a durar en su cargo repítalo porque es 2 de enero 2 de diciembre vamos a ver 5 4 3 2 hoy 2 de enero del año 2019 yo vaticino que la ministra de salud pública no va a durar en su cargo bueno otro que no dura en su cargo es elvin santos se lo quebraron ya elvin santos ya no es presidente de la junta de la bancada ya no va a durar no vale nada desde ya tiempo lo iban a haber sacado hombre y sabe quien lo vendió Sobeida Andino lo vendió Sobeida Andino hizo suplente el chele el chele Sobeida Andino se lo quebró a elvin santos pobrecito elvin hermano si te sacan de ahí tu caso esta mas delicado te lo digo publicamente lo que lo ha salvado hasta hoy es que era jefe de bancada te fregaron elvin porque estaba arriba con las cúpulas políticas en el congreso pero ahora si ya no es jefe de bancada no ya le bueno va a ser muy difícil que se quite las chachas no o también es que es quitarle un peso de encima a la clase política porque le está siendo enjuiciado y él puede ser que va a tener que hay también la posibilidad que tiene que dejar el cargo porque lo van a meter preso entonces el partido liberal si quiere coexistir en esta plataforma política tiene en este momento que quitarse a un presidente de bancada que está no siendo cuestionado porque cuestionado es el ladrón no está presentado ante los tribunales de justicia por uno de los más grandes actos de corrupción por el que se ha acusado a un excandidato presidencial y actual oiga bien y actual presidente de la bancada Sobey Dandino quiere vender la cabeza del bien santo y lo van a sacar de la ley bueno pues ya nos vamos muchas gracias fue buen programa hoy verdad esperamos que la gente tenga conciencia y que empiece a organizarse solamente un pueblo organizado puede salir adelante y organizarse no es para tumbar a nadie sino que organizarse para que su vida esté bien es posible estoy seguro nos vamos Javier gracias 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 a Javier a Lanfiabios Pastor mucho gusto ya vendrá a Lanfiabios con Voces de un Diálogo tenemos un nuevo promocional ya está listo para ponerlo adelante pues así los saludamos nos despedimos con este promocional que ha elaborado nuestro productor Kevin González adelante ¡Suscríbete! 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 Las tareas de la escuela son cada vez más difíciles para Isabela y para Tomás su salud y bienestar es lo más importante porque cada etapa de tu crecimiento es una aventura Nútrete con los superpoderes de leche Ceteco uno más tres más entera y deslactosada Ceteco siempre con tu familia Evolucionamos para ti Somos Bantra un banco de constante crecimiento Somos Bantra un banco de confianza y oportunidades Somos Bantra un banco sólido que por más de 50 años ha brindado soluciones financieras a miles de personas y empresas No cambiamos Evolucionamos Banco de los Trabajadores S.A. Ahora somos Bantra Creando oportunidades para ti Y atención mucha atención auditorio de toda la república Tony Hernández el hermano del presidente ha sido capturado en los Estados Unidos última hora No puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia No tenemos que tener el temor Dios nos está protegiendo Carlos Zelaya hoy le puede decir al auditorio nacional que nos está viendo a través de este canal suyo Canal 36 que no hay ninguna una problemática suya personal con la justicia nada que ver con narcotráfico Yo le puedo garantizar a usted como su amigo que no van a poder probar nada de lo que se está diciendo El operativo fue temprano en la mañana y como resultado del mismo tenemos la captura de la ex primera dama de la nación Choluzat Sur informando Voy a definir a mi Rosa como un prisionero político de la decisión que los famosos cinco tomaron en casa presidencial y aquí las imágenes y aquí las imágenes del momento en el que los diputados ingresan a los tribunales acusados por el caso Pandora última hora No hemos tocado absolutamente ni un cinco de eso Sin duda que es un hecho sin precedente Son miles los hondureños que parten en un éxodo hacia los Estados Unidos de Norteamérica Continuamos informando ¡Eh! Mauricio Oliva y Juan Orlando Hernández no nos van a separar nada ni nadie Tenemos las noticias de última hora y por eso somos y seguiremos siendo el único y más completo canal de noticias Agua Azul siempre con voz Agua Azul Todo bien Todo azul Cooperativa Sagrada Familia Tu familia te premia en Navidad con más de 500 premios entre estufas microondas juego de ollas licuadoras y cajas de herramientas Para participar se entregará un número electrónico por cada 200 lempiras de ahorro en cualquiera de las cuentas aportaciones Previcov y lazos familiares Entre más ahorres más oportunidades tendrás de ganar Disfruta de la Navidad y comparte un maravilloso tiempo en familia porque eres parte de nuestra gran familia cumplimos tus sueños sorteos a realizarse el 11 de enero de 2019 restricciones aplican Cooperativa Sagrada Familia te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo Continuamos con más Cholo Setsu informando ¿Por qué? Cholo Setsu informando